Perfecto, gracias Felipe, todo listo ya la pelota la va a poner en movimiento el cuadro de Guadalupe Mientras Filiquita detalles el señor Adriana Chinchilla, el central de este compromiso de la fecha número 3 Del torneo de clausura Todo listo el señor Adriana Chinchilla comienza el juego Y a lo que dirimos, a quien te le pica esa prisa Y es Guadalupe en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos La pelota en movimiento inmediatamente atrás con el guardameta Luis Torres Y este buscando salida al frente llega Ricardo Blanco Y controla la pelota inmediatamente el deportivo Zaprisa Para llevar con Luis José Hernández, vuelve con Marvin Angulo Y Angulo ahora con Ricardo Blanco, Blanco busca otra vez a Hernández Con Ricardo ya no se entienden, el balón va a abandonar el terreno de juego Aprovechamos para darle las muy buenas tardes a don Claudio Fabián Cicia Aquí en su Teletica Deportes Claudio ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes, un gusto como siempre estar acompañándote en esta tarde soleada Pero también ventosa aquí en el Ricardo Zaprisa Dos equipos que vienen precedidos de buenos resultados Un empate de visita del equipo guadalupano Ante San Carlos Y una victoria holgada Con una muy buena actuación del equipo de Zaprisa Aquí en el Ricardo Zaprisa hay más de apenas 3 días Revota la pelota el equipo guadalupano La va a buscar al frente Jean Scott, tiene que llegar Jekyll Medina Y Medina tranquilizando, enfriando atrás ahora con el guardameta Aaron Cruz Que cumple ya su tercer partido consecutivo como titular En este deportivo Zaprisa de Vladimir Quesada Aubrey Davis Atrás dejando ahora con Aaron Cruz Y organizando salida al Zaprisa Este con Jekyll Medina Vuelve con Aubrey David Espera sobre medio campo prácticamente el equipo guadalupano Le da espacio para que administre el equipo del Zaprisa Cristian Bolaños Josin Salinas de Taconazo Ahora el rebote atrás por parte de Kevin Espinoza La va a buscar Aubrey Davis Eso sí, la cuida Giovanni Campos Sale ganancioso, busca Filtrar aparece el capitán Michael Barrantes O con gafete El juego anterior fue Mariano Torres el capitán Y en esta ocasión aparece Michael Barrantes con gafete de capitán En el cuadro tibaseño Ricardo Blanco, Marvin Angulo Aparece el argentino Mariano Torres Marca por detrás sobre él de Víctor Murillo Hay falta de Víctor Y va a cobrarse el tiro libre Claudio Sí, bueno esto se va a ver mucho en el partido Tanto Murillo que se divide la mitad de la cancha con Montero Como es habitual Van a tener mucho trabajo el día de hoy Porque la mitad de la cancha de Zaprisa Sabemos que es el motor futbolístico del equipo Aubrey Davis, Mariano Torres Dos minutos aquí en su teletica Ganar 7 siempre con usted Y en el torneo de clausura De Taconazo y de Adorno Ricardo Blanco Ahora José Hernández Luis José dejando para Ricardo Blanco otra vez Mira yo sin salinas En el otro sector Buscaron al centro Para Marvin Angulo que habilitaba Le quedó el servicio La tiene abierta Se acomodaba Le hacía bote El balón Tiene que llegar Anticipando Lautaro Ayala Botando la pelota El tiro de esquina Cuando podía estar para más Bueno creo que Jairo Arrieta Ahí le sobró un tiempo A la jugada ¿Verdad? Él esperó que la pelota votara Para poder perfilarse mejor Pero claro En el área no se puede pensar demasiado Bien por el defensor de Guadalupe Que estuvo atento Para hacer la cobertura A su compañero Que había pifiado A la hora de arrestar Y ahora va a cobrar Tiro de esquina El primero Zaprisa Vamos a ver que pasa Movimiento en el área Viento en contra Pelota con comba Cerrando el guarda venta Levanta las manos Y se queda con ella Torres inmediatamente Luis pone a correr Rápidamente El servicio abierto A la salida por parte de Sebastián Que va cargando la pelota Sigue Sebastián Tiene a buscararse por el centro Llegaba Ricardo Blanco Con el corte Le queda Jan Scott Le pegó Ahora Jan Scott Y afuera el balón Se va desviado Bueno avisa Guadalupe Muy bien Por Luis Torres Que descolgó un centro peligroso Y puso a jugar a su compañero Con un saque de manos Prácticamente de 50 metros Buena transición de Guadalupe En ataque Creo que es lo que va a buscar El equipo Guadalupe Línea de 5 para el visitante Dos volantes de contención Un solo punta Y dos rápidos por los costados Y ahora saliendo Marvin Angulo Para el equipo Activa Seño Angulo Tiene que sostener Hay presión De Víctor Murillo Obri David Abajito la lleva Para Mariano Torres Torres se da vuelta Lo tiene Mariano Cristian Bolaños Pegadito a la banda Ahora con Josin Salinas Devuelve para Mariano Torres Tenía presión de Oscar Arce Llega a presionar Giovanni Campos también Y es Obri David Dejando para el capitán Michael Barrantes Y ahora Mariano Torres Vuelve otra vez Con Obri David Del Zapriza Controlando Buscando salida Jake Medina Pegadito Ricardo Blanco También por la banda La pelota para él Ricardo Blanco Lleva Blanco Tiene Mariano Se asoma sobre Zona de gestación Mariano Torres Marvin Angulo Hernández por izquierda La pelota para Luis José Ricardo Blanco Le pasa la espalda El servicio abierto Para Rienta Le quedó ahora Bolaño Le va a pegar Bolaño Le trababan Cuando intentaba sorprender Y recoge ahora Para salir inmediatamente Con velocidad Oscar Arce Entre dos jugadores Sale bien librado Tiene que sostener Quien le ayuda Dice Arce Atrás aparece En escena Para contactar Josué Rodríguez Y este más atrás Enfriando ahora Que buena jugada De Jairo Que abre sus piernas Para dejar pasar Y busca enseguida Que Cristian lo habilite No lo entiende Así Bolaño Creo que la jugada Pedía la pared rápida Y ahora Jan Scott Busca el autoservicio Llega Aubrey David Hace la cobertura Tiempo Enfría con Hernández Jake Kelly Vuelve a tranquilizar Otra vez Para controlar Y manejar La redonda Caña en el Ricardo Zapriza Cuando ya son cinco minutos En esa primera parte Cero por cero El marcador Michael Barrantes Barrantes Abajo para Angulo Tocando la pelota ahora Hernández Ricardo Blanco Vuelve otra vez Con Marvin Lo quita ahí en la marca El capitán Mauricio Montero Pero comete falta Ronald Mauricio Si áspero Áspero Montero Como es habitual Daniel Lo he dicho Hace un rato Montero Murillo Montero Mucho trabajo Mucha labor Van a tener esos dos En la mitad de la cancha Y ahora cobraron Con Ricardo Blanco En el área Estaba Bolaños También Arrieta La pelota que va atrás Punto de penal Llega a recortar Va a meter el servicio La pelota que viene a media altura Primer palo recorte Y le queda otra vez Y le queda otra vez a Justin Ahora con Marvin Angulo Pasea la pelota Mariano Buscaba con Marvin En el 1-2 Se cruza para rebotar Kevin Espinosa Luego le pega muy mal Nadine Arjan Y Jason Prendas Termina obsequiando un saque de manos Que pertenece a Zapriza Que pertenece a Zapriza Claudio Iniciativa total y absoluta Del equipo local Zapriza tiene el balón Lo circula con bastante criterio Amplía la cancha Con sus laterales También llegando a línea de fondo Se bloquea bastante bien atrás El equipo de Guadalupe E intenta salir rápido Como en esta ocasión Ahora lo hace bien Giovanni Campos Secando para allá Scott Scott A la apertura Bien en la subida Por parte de Sebastián González Tiene que aplicar el freno Zapriza se reordena Y Guadalupe Tiene que tocar más atrás Para volver a manejar Por la presión que ejerce Hernández El espacio abierto Para Jason Prendas Y Jason va de salida Sobre medio campo Prendas Ahora con Josué Rodríguez Rodríguez Legando la pelota Con Giovanni Campos Marcado por Aubrey David Campos Llega también Yosin Salinas Este deja servicio Para Jason Prendas Prendas toca El movimiento de Oscar Arce Víctor Murillo Atrás Murillo Dejando balón Para Lauro Araya O Lautaro Más bien era el que llegaba Otra vez Lautaro Vuelve para Mauricio Montero Toca y toca El equipo de Guadalupe Encuentra Cómo llevar Amplía muy fuerte Para Josué No va a alcanzar Se acaba la idea Cuando llega a tres cuartos de cancha Está presionando el Zapriza Y no encuentra la fórmula Exacto Justamente lo que iba a comentar Daniel Se anima un poco Guadalupe A tener el balón Lo que ocurre es que le falta Profundidad ¿Verdad? Se bloquea bien atrás también En esa prisa Es un repliegue defensivo interesante Hasta ahora el momento El partido Mucho estudio Quizás un poco más Y mejor La posesión del equipo local Pero el partido Hasta el momento Es un trámite parejo En apenas ocho minutos de juego Medina ahora con Cristian Bolaños Que llega a colaborar Para buscar Los espacios Para filtrar Encaminar La pelota Barrantes Ahora dejaba para Mariano Recorte en el camino La peche a Víctor Murillo La pone sobre el grama Amplía la corrida Por parte de Jan Va Jan Vamos a ver qué hace Oscar viene al cierre El centro Que llega Obrin David De cabeza No se complica Y rebota Hernández Intentaba para Complementar Con Mariano Torres Aparece otra vez Murillo Víctor Y ahora traza Largo De cambio Aparece Joseph Salinas Toca la pelota Salinas Va afuera Saque de banda Hay movimientos inteligentes En el equipo de Guadalupe Vemos a Campos Que arranca como un nueve Pero se recuesta también A las bandas Bastante criterioso El número 10 de Guadalupe A la hora de apoyarse De jugar Buen jugador este número 10 Y ahora también Bolaños A la marca Presionando Botando la pelota Josué Rodríguez De manos Para el equipo Guadalupe Cobraron ahora Con Giovanni Se equivoca Buscaba otra vez A Josué No hay franco diálogo La pelota se pierde De lateral Bolaños Y ahora va a ser Josin Salinas Que tiene Visado por ahí Claudio En ese sector Si se repite Nuevamente Daniel La posición de Hernández Estamos hablando De Luis José Hernández Que está jugando Como un volante Por izquierda A veces alterna Con Blanco A la hora de la subida Por ese sector Pero está jugando Bastante libre El número 29 De Zapri Otra vez Daniel Más o menos Lo mismo Que se dio El jueves anterior Y en otros partidos Las constantes faltas Sobre Marvin Angulo Que apenas toca balón Lo llegan a bajar fuertemente Y ya empiezan los reclamos De él y de sus compañeros Al árbitro central Ahí estaba la reiteración Fue la acción De Mauricio Montero Felipe Muy fuerte Sobre Marvin Angulo Que tiene una facilidad Para acomodar la pelota Para librarse De la marca De la presión Para girar ¿Verdad Daniel? Para quitarse Si en 360 Prácticamente La marcación De cualquiera O cualquiera Jugadores O varios jugadores Que lleguen a presionar Y de ahí se da Que constantemente Tenga que verse Afectado Por las faltas El jugador Marvin Angulo Cuando mete largo Ahora la Lautaro Allá Llega Oprit David Gana de cabeza Ricardo Blanco Complementa Va Hernández A buscarla Presión De Sebastián González Que es el último En tocar Inmediatamente Blanco cobrando Para Marvin Ricardo Blanco Hernández Presión sobre él Llegó Murillo Para quitar Víctor mete Pelota al frente Tiene que llegar Jake Medina Eso sí Presión de Jan Devuelve con Aarón Cruz Se complicaba Aarón Cruz Enredaba ahí Cuando hacía La recepción A punto Estuvo de Quitársele allá Y ahora El Zapriza Resuelve Sobre medio campo Angulo busca La perdura Para Bolaños No puede llegar Cristian En una acción Rápida Después de la jugada De Aarón Cruz Sí Con la premio De Aarón Cruz ¿Verdad? Pero el mérito Para Scott Que no dio Para perdida Esa pelota Fue impresionó El control Fue largo De Aarón Que después Corrigió En seguida Con un puntazo Fue una jugada Muy riesgosa En la defensa De San Cruz Y ahora Sacar De atrás El guardameta Luis Torres Cuando son 11 minutos Aquí en su teletica Canal 7 En esta tercera fecha Del torneo De clausura Iba Oscar Arce Tocó Precisamente Arce Indicó el asistente José Montes Termina balando Adrián Chinchilla Guadalupe en este momento Bueno Intenta tener un poco más De control de la pelota Pero creo que por la disposición táctica Y por la característica De sus jugadores No tiene un volante Creativo nato Tiene mucha velocidad Y mucha impronta Por las bandas ¿Verdad? Con Arce También con Scott Que es muy rápido Pero carece de un volante De enganche Tanto Montero y Murillo Son jugadores más de corte Que de juego Ahora cobró Salinas Dejando para Jairo Arrieta Que llegó también a colaborar En el pivoteo Obre y David Presionado por Arce Cristian Bolaños Resuelve con la marca de Montero Barrantes Con esos pases de 30 a 40 metros Intentaba filtrar para Hernández La buscan culo Rebotando atrás Lautaro le vuelve a quedar Otra vez a Cristian Bolaños Le marca a Mauricio Mariano Torres Torres sostiene Llegaba también Mauricio Montero Hay falta de El argentino Sobre Mauricio Montero Claudio Constantemente de Guadalupe Acá muy bien Dobleteando a Torres No lo dejaron respirar Constantemente sobre los costados Guadalupe intenta Con su lateral del lado Más el volante Auxiliarlo para hacer el 2-1 Constantemente al medio campo De Zapriza Y así No dejaron de laburar Cobro de prendas Va fuerte Josué Que intenta llegar La pelota prácticamente En comba Termina ahí Abandonando por el mismo costado De movimiento David Con Aarón Y Aarón inmediatamente Con Ricardo Blanco Es el Zapriza El que lleva ahora Intentando otra vez Encontrar el camino Angulo Medina para Michael Barrantes Salinas Respala Y termina Enviando el balón afuera El Zapriza Josué Rodríguez Lateral En favor del equipo guadalupano ¿Quién se muestra? Dice Josué Marcados totalmente Se le ha dado Oscar Arce Pero tenía presión Quitó Mariano Bolaños complementa Barrantes ahora Cambia de sector Amplía la cancha Y Ricardo Blanco Busca Comar bien angulo Presionado Por Lautaro Ayala Sigue Marvin Lautaro le sigue persiguiendo Luis José Hernández Ahora con Ricardo Blanco De nuevo para angulo La presión de Mauricio Montero Barrantes Ahora con Aubrey David Se ordena bien El equipo guadalupano Y le intenta complicar Definitivamente El trasiego de pelota Al cuadro del Zapriza Lo consigue de momento Con Josué Rodríguez Que ahora gana Se daba Kevin Espinosa Rodríguez Giovanni Campos Oscar Arce Arce más hacia atrás Ahora con Giovanni Este con Jason Prendas Y Prendas Más atrás El equipo guadalupano Tiene que retroceder Bueno el partido Está muy letargo Porque los dos equipos Se intentan Pero es todo A mitad de cancha Guadalupe hace el trabajo Muy bueno a la hora De presionar Pero después Se queda sin ideas Vemos este pelotazo Sin Tom ni Son Y también Cuando quitan el balón Quizás Lo que están buscando Es transición rápida Intentar con pocos Bases Y llegar al arco rival Hasta el momento Lo están consiguiendo Y ahora Zangulo Sacó la marca Marvin Va llevando Tiene a Jocín Salinas Intenta tocarla con Jocín Se cruza Oscar Arce Recuperando para Mauricio Montero Montero tiene Jan Skoda Tocó mejor En el movimiento Rápidamente con Arce Ya no pudo controlar Giovanni Campos Le queda Ricardo Blanco Y ahora Monta también La conducción de pelota Al equipo morado Ricardo Blanco Mariano Torres Para Michael Barrantes Barrantes Tiene Bolaños La pelota con Cristian ¿Qué hace Cristian? Busca dejar la marca de Josué Entrega con Jocín Bueno otra vez Con Cristian Bolaños Bolaños Más atrás Con Aubrey David Y más atrás El caribeño Ahora dejando Para Jekyll Medina Michael Barrantes Ricardo Blanco Vuelve otra vez Mariano Torres En escena Cucharé a la pelota Mariano para Luis José Hernández Buena oportunidad Rienta está en el área Viene el centro Recortando de cabeza Kevin Espinosa Desahoga y puta la pelota Que se va al saque lateral Y hasta ahora el momento Los últimos tercios de cancha No se han pisado prácticamente Los dos equipos No pisan el área rival Ricardo Blanco Hernández Vuelve para Mariano Torres Saca la marca Mariano va a meter el centro Viene el desvío En el camino La pelota que viene Cayendo peligrosamente En diagonal Termina convirtiéndose En tiro de esquina Y el desvío La hizo más peligrosa ¿Verdad Daniel? Porque una vez que tocó La espalda del futbolista De Guadalupe Se envenenó Se evaló Y se pudo haber metido Prácticamente al arco Se quedaban ahí plantados Los jugadores Viendo como la pelota Seguía su trayectoria Que para suerte De los guadalupanos Terminó en tiro de esquina Que va a cobrar Mariano Torres Y de nuevo aparece El viento A ser protagonista Vamos a ver Mariano le gusta Colocarla ahí Pegadita Al primer palo Viene el cobro Que va cerrando Precisamente ahí Le permite a Rodríguez Rebotar Y la va a buscar Otra vez el Zapriza Recuperando con Hernández Atrás con Ricardo Blanco Que se queda como último En zona media Zona de creación Abrió con Mariano Ahora Torres Intentaba con Jocín Salinas Pero no puede hacer La comunicación Está incómodo El medio campo de Zapriza Se siente incómodo Tanto Mariano Michael Barat Está muy lejos De su zona de influencia Ahora se mete mucho Al lado de los agueros Para intentar salir jugando Y ese ángulo Que está más claro Aunque también Muy lejos Del área rival Cobraron para Arce Presionado Oscar Sale bien librado Josué Rodríguez Ahora buscando Giovanni Campos La ganó Giovanni Aubrey David Se le va a Bellan Scott Se la pegaron Pero estaba ya también Adelantado Estaba Danny Socom Ahí lo tienen en pantalla El asistente 2 Que aseguraba Que sabe fuera de juego El jugador de Guadalupe Ya luego la acción continúa Y ahora nuevamente Desde atrás El equipo José Pino El cuadro guadalupano Llevando la pelota Lautaro Ayala Con Sebastián González González Busca filtrar Para Oscar Arce Que se cambió de sector Cobertura de Medina Y bota la pelota Jake Medina Daniel es un buen momento Para darles el dato claro Del partido El primero de este encuentro 100% de rendimiento En el Zapriza Para el balance histórico Contra Guadalupe 6 juegos 6 victorias Del cuadro morado 14 goles a favor Y solo un gol Para el conjunto De Guadalupe Por cierto Ese es el dato claro Daniel Al minuto 17 De este primer tiempo Aprovechemos también Para enviarle Un gran saludo Un abrazo Acá a la distancia A Adolfo Machado Que está en sintonía Desde Bolivia Un fiebre del Zapriza No se pierde Las transmisiones De su teletica Son las 6 y 15 minutos Prácticamente Allá en Bolivia Y está en sintonía De su teletica Perfecto El saludo Para Machado Que está militando En el balompié De ese país Sudamericano Cuando la pelota Se va a cobrar De manos Por parte De Lautaro Ahí está Para cobrar Cobrando Lautaro Vuelven otra vez A recuperar Los Zaprizas Ricardo Blanco Atrás para Michael Barrantes Barrantes Que globea la pelota La busca Cristian Bolaños Mauricio Montero La pelea La gana Mariano Pero hay falta Dice Chinchilla Estaba muy cerca El central Bueno Ya se iba Prácticamente solo De cara con la defensa El futbolista argentino El partido Es bastante pobre Hasta el momento En la parte técnica Hay mucha imprecisión Se juega mucho La mitad de la cancha Mucha pierna Mucha Está muy trabado El partido Hasta el momento Los dos equipos No se superan Y ahora el trazo Que llega Para que Jake Medina Recorte Y recupere Con Ricardo Blanco Vamos para 19 minutos Y la pelota Ahora con Aaron Cruz De salida De salida otra vez Con Jake Medina Va saliendo Ahora el Zapriza Se toma su tiempo Para encontrar espacios Vuelven a dejar La pelota Ahora Para Aubrey David Michael Barrantes Barrantes Busca para Mariano Lo encuentra libre Mariano por el centro Sigue Mariano Torres Eso sí Impresionado Por Víctor Murillo Luis José Hernández Hernández Lleva la pelota Tiene que tocar atrás Se cierra El cuadro Valupano No encuentra Por dónde pasar Zapriza Aubrey David Aubrey David Abajo ahora La pelota Para Arrieta Que también llega A colaborar Para buscar Jalar Marcas en zona Defensiva El balón Va al costado La pelea En la marcación Y la bota Termina votando La Sebastián González El fútbol es un todo ¿Verdad? Está la parte ofensiva Y también Saberse defender Como es el caso De Guadalupe Hoy jugando muy bien Tenemos Información En el estadio Rosabal Cordero La Universidad de Costa Rica Va perdiendo 3 a 2 Frente al Cartaginés Johan Kondeka 3 a 2 El marcador Descontando El cuadro Universitario Frente al equipo Del Cartaginés Para completar El comentario Daniel Amigos televidentes De Teletica Deportes Es decir que Guadalupe está jugando Defensivamente muy bien Con 5 hombres En el fondo Y rompiendo hacia adelante Cuando toma el balón Algún delantero Lo vemos Ya va Arrieta Ahora Abriendo la pelota Balza Prisa Oportunidad en el área Le pegó Y el balón Termina arriba Cuando intentaba La sorpresa Habían 3 jugadores Que cerraban Mariano Torres Se anima a pegarle El argentino Lo demás Es historia Si no había mucho ángulo Para que Torres Rematara Igual se anima El argentino Quizás Un centro Buscando Había 2 o 3 compañeros Con posibilidades De poder Cerrar esa pinza Buena jugada De Jairo Que se dio vuelta Muy bien Y habilitó Al argentino Era difícil Acá en su teletica Tres cartaginés Para Mauricio Para Mauricio Montero Y de nuevo No le enseñan No le enseñan La tarjeta Y ahora llega La acción Nuevamente Una más Esta es de Víctor Murillo Pero al final Son los que tienen El trabajo ahí Verdad Ese trabajo sucio De alguna manera Que se puede llamar De cortar Como sea El trasiego De pelota Y en este caso Fue Víctor Murillo Vean aquí Como le ganan El balón Ya Barrante Salía con la pelota En control Y terminó siendo Golpeado ahí Le cometieron falta Cobra el Zapriza Va con Jairo Arrieta El esférico Ricardo Blanco Ahora para Mariano Torres Y Mariano Busca acompañar Víctor Murillo Se le cruza La va a pelear Murillo Pero no le da Para alcanzar Y termina Abandonando el esférico Claudio Me parece que El poco protagonismo De Mariano De Luis José Y de Cristian Bolaños Le está haciendo mucho daño Al Zapriza Habrá la diferencia Del jueves anterior Totalmente de acuerdo Felipe Y ahora llevando La pelota Michael Barrantes Cristian Bolaños Jason Prendas Le presiona Bolaños Dejando el balón Para Jose Salinas Salinas ahora Otra vez con Bolaños En 1-2 La acción es buena Va Jose Salinas Va a meter el centro Oportunidad Bien el centro Llegando Y el recorte De Ronald Mauricio Montero El capitán Que bota El tiro de esquina Que importante Salinas En este primer tiempo Tuvo dos llegadas Por el costado Con centros atinados A veces cuando No se abre el cerrojo Con la delantera Es bueno que los laterales También den opciones En ofensiva Por el caso de Salinas En este caso Iba a cobrar Mariano Movimiento en el área Otra vez Se va a buscar Oportunidad Yenkel Medina Sauri David Está Bolaños También en el área Saño sin Salinas Con toda esa prisa Viene el centro Cerrando fácil 5.50 por el centro Llegó el guardameta Torres Dijo Mía Se quedó con ella Y Oscar Arce Ahora recibe la pelota La pechea Y la pone abajo Presionados O sí Inmediatamente Por tres jugadores Llega Blanco Para quitar Ricardo Bolaños con Blanco Vamos a ver si le gana La partida José Rodríguez Llevaba con ventaja Ahí el jugador Del cuadro guadalupano Hay falta de Ricardo Le termina Golpeando a José Rodríguez Llega a disculparse Ricardo Blanco Lo intentó el Zapriza En esa acción De recuperación De pelota El nuevo Super Perro Love Bites Tiene trocitos Suaves Hechos con carne Fresca Que van a enamorar A su perro Super Perro Love Bites Ahora viene Con más amor Y está listo Luis Torres Para poner otra vez La pelota En movimiento Aquí está la reiteración Ahí por El interés La intención De Ricardo Blanco De ganar Termina golpeando A José Rodríguez Y ahora Gana va Mariano Torres Mauricio Montero Jekyll Medina Jekyll Para Jocin Salinas Persecución sobre Salinas De barrida Limpiamente Jan Scott Lo hace bien Gana la pelota Y ahora Giovanni Campos Tiene que sostener Dejando para Mauricio Ronald Josué Rodríguez 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 dejando Para Jan Scott 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 sostiene Va a buscar el cambio Lo hace bien Porque va solito Subiendo Lautaro Ayala Y este ve el movimiento De su compañero Sebastián González Pero no alcanza Por la pelota Mucho desgaste de Scott Lo está haciendo bien Está haciendo un buen Primer tiempo También el extremo A veces centro delantero Del equipo Ahí replegó Quitó un balón Y después un muy buen Cambio de frente Quizás a Guadalupe Le falta Los últimos 30 metros Hasta el momento No ha ofendido Al Zapriza Está muy tranquilo En defensa Aaron Cruz Hasta el momento Un espectador de lujo En el partido Y ahora es Marvin Angulo El que va llevando La pelota 27 minutos Aquí en Talética Deportes Todavía no se encuentra El primero del compromiso Ni en Zapriza Ni en Guadalupe Y ahora el pase largo Muy bien abierto Para Ricardo Blanco Se la dio Angulo Ricardo con Hernández Hernández mete el centro Va llegando ahí Buscando Cristian Bolaños Y desalocaba prendas Y ahora de barrida Sobre Josie Salinas Recupera la pelota Giovanni Mauricio Montero Puede abrir para Oscar Arce Bala contra el equipo De Guadalupe Y Arce ya sostiene Le permite reordenarse Al Zapriza Le faltó Buscar a quien Aparte que no tenía Tampoco a quien Quizás la jugada Pedía uno contra uno Arce opta por asociarse Está muy bien Pero después pierde eficacia Habrá el contraataque Porque Montero Lo había proyectado muy bien Con pelota dominada Rompiendo hacia adelante Y después se enfría El contraataque Se acaba la sorpresa ¿Verdad? Y Zapriza suma hombres atrás Le ordena Que también es un mérito Daniel Porque se repliega Y pasa la línea de la pelota Al equipo morado Y pone ya 8 o 9 futbolistas Y está tranquilo nuevamente Parado en defensa Eso también habla De un buen trabajo Dispositivo defensivo Ya después de esa prisión Ya después es complicadísimo Y lo intentó El cuadro guadalupano Llega esa falta Que se va a cobrar En favor del equipo guadalupano Coloca para cobrar Precisamente Oscar Arce En este equipo De Heiner Segura Vendrá el balón elevado Al área Suben jugadores Con facilidad Para el cabeceo Como Kevin Espinosa Como Jason Prendas Que están ahí Cerquita En línea de 16.50 Y Prendas Es muy fuerte arriba Además de Lautaro Ayala Vamos a ver qué pasa Suben varios La quiere Guadalupe Buscando el primero Viene el centro Sale Arón Se de la queda Arón Cruz Inmediatamente Busca Bolaños Ahora para buscar La contra Aparece bien Víctor Murillo Pechea y se la coloca Va llevando Víctor Murillo Para el equipo guadalupano Se animó a rematar Ahora Arón Cruz Termina quedando Con ella el guardameta Bien por Víctor Murillo Y también el guardameta Y ambos protagonistas De la jugada Muy bueno Guardado A la antigua Como hay pocas anteriores Se cuelga del balón Le hizo más espectacular A la atajada Y ahora Bolaños Se anima a pegarle También con desvío La pelota Y el canino Termina control Del guardameta Luis Torres A veces no se destaca La labor de algunos futbolistas Porque pasan desapercibidos Porque están siempre en el roce Pero tanto Murillo Como el doblecito Con Montero Son jugadores Que son muy regulares En su equipo Y hacen una función Importante Porque están siempre ahí Como perros de traba Pero también muy criteriosos A la hora de jugar Y ahora con el empérico Maiko Barrantes Barrantes Se encuentra Mariano Deja pasar inteligentemente Como Bolaños Se la vuelve a dejar Mariano Mariano con Cristian Cristian Hacía control de pelota Como jugando En zona corta Y los jugadores De esa prisa perdieron Terminó recuperando Rodríguez Mauricio Montero Lo que decís Con mucho criterio Así lo hace Claudio Precisamente Montero Y luego Giovanni Campos Para Oscar Arce De autoservicio Con permiso Dice Arce Va al frente Eso sí Hay cuatro morados Dos El movimiento es el cosado Para intentar la llegada Por parte de Sebastián Ya no lo consiguen Y Michael Barrantes Que ahora puede poner A correr a Jairo Arrieta Lo intenta La toca mal Espinosa recupera Y prendas termina De enfriar La labor de Espinosa Como último hombre Como hombre del centro De la saga Esos tres defensores Se están moviendo muy bien Porque ambos Como stopper Quiebran hacia adelante Cuando vuelven a buscar Los delanteros de esa prisa Y saben también Replegar muy bien la defensa Y ahora ese servicio Largo Lo va a buscar Ricardo Blanco Llega también Aarón Cruz Cuando son 30 minutos Los que ya Se han consumido En esta primera parte Aquí en Telepica Deportes Quedan 15 en tiempo reglamentario Claudio Insúmele que este 5 Jason prendas Y el 4 Kevin Espinosa Aparte de muy rápidos Y ágiles son Bastante altos Muy corpulentos Imposibles casi De pasar para el cuadro Morado Víctor Murillo Tarjeta amarilla Para el volante Del cuadro de Guadalupe La primera que muestra Adrián Chinchilla En el compromiso Se la gana Víctor Murillo Por esta acción Donde ya Marvin Angulo Le decía con permiso Y Murillo Tuvo que sujetar Para evitar Que se le complicara La creación ofensiva Que buscaba el Zaprizan Y ahora Marvin Angulo Luis José Hernández Abrió la pelota Jairo Arrieta Para Ricardo Blanco Que se da vuelta Toca para Hernández La tiene Luis José Arrieta Dejaba pasar No entendimos Que quiso hacer Arrieta Ni él tampoco Mauricio Montero recoge Monta la salida Con Jan Scott Y por detrás La falta que le cometen Y hay también Tarjeta Felipe Si para Jairo Arrieta Tarjeta amarilla Por esa jugada Donde quiso recuperar el balón Pero al final Termina Cometiendo una falta Que le da para la tarjeta amarilla Aquí está la jugada Sobre Mauricio Montero De Jairo Arrieta Que hace que se gane La tarjeta amarilla La preventiva Primera en el Zaprizan Segunda en el juego Cuando tenemos también Información Porque el equipo De la Universidad de Costa Rica Estaba abajo En el marcador Ahora le da vuelta Y se pone arriba Sobre el cartaginés Otra vez Francisco Rodríguez Logra marcar 4 a 3 Gana la Universidad de Costa Rica El cartaginés Allá en el estadio Eladio Zaval Cordero En la etapa complementaria Este cuadro universitario Claudio Que ha entrado Este torneo Peleando todo Si Contrataciones Con futbolistas De mucho recorrido Y creo que fue un acierto O es hasta el momento Un acierto Buscar esa salvación O recortar puntos Con poderes de mucha experiencia Bueno lo del partido De hoy puede llegar A ser épico Porque iba perdiendo 0-3 Y bajo la tutela De Maynor Díaz Haciendo muy bien Las cosas El equipo universitario Y acá en el Ricardo Zaprizan Mariano Torres El que conduce Para Marvin Angulo De autoservicio Con permiso Dice Marvin Buscaba filtrar Recortaban en el camino Lo hacía prendas Ahora Víctor Murillo Para la salida Se equivoca Ricardo Blanco Recoge con Michael La tiene Barrantes Intenta superar A uno más Barrantes Sigue peleándolo A Michael Sacó disparo El guardameta Que amortigua Y luego recoge Luis Torres Mientras queda prendas Por ahí golpeado En el terreno De juego Detiene el señor Daniel Chichilla Felipe Si lo va a ir a observar Parece que ahí En ese forcequeo Con Michael Barrantes Se queja de un golpe Al final No lo voy a decir El refri principal Si ahí estaba Ahí lo tienen En pantalla Ustedes Desde aquí La camina Daniel dio la intención De que sí Que le golpeó Michael Con el antebrazo Cuando va a disputar Ahí un poquito Lo exagera un poco más El zaguero Que está haciendo Un muy buen partido Y también Lautaro Y ahora Yala dejando Largo y fuerte Aubrey David Michael Barrantes Hacia atrás Para Jekyll Medina Ahora Montero En el medio de la cancha También está condicionado Perdón Me refiero a Murillo Que está condicionado Por la tarjeta amarilla Y también los recorridos Defensivos Cuando pasan Conforme pasa Los minutos Desgasta mucho Vamos a ver Como responde físicamente El equipo de Guadalupe Y ahora la acción De prendas Sobre el jugador Mariano Torres Hay falta Que señala El central Y va a ser Tiro libre Que pertenece Al deportivo San Cristian Claudio Si cuando vemos La reiteración De la falta Llega tarde Guadalupano Es decir que Sistemáticamente La verdad Cuando toma el balón Torres En tres cuartos De cancha Angulo En este caso Michael El mismo Cristian Bolaños Enseguida Tiene dos rivales Presionando Creo que ya Es sistemático Ya está trabajado Eso en la semana Le va a pegar Mariano Torres Oportunidad Yosin Salinas Se va al frente Y es que el Medina También la pelota Levada Viene cerrando Recortó Murillo Y la va a recoger Sebastián González González De salida Para Oscar Arce Dejó pasar Le quedó a Sebastián De autoservicio Va llevando rápidamente El cuadro de Guadalupe Intentaban filtrar Al movimiento De Jan Scott Aparece Barrantes Apenas a tiempo Para cortar Y ahora Yosin Salinas Que la ganan Va a pisar A contra El servicio Bueno para Bolaños La filtró De buena forma Bolaños en el área Va a meter el centro ¿Qué pasa? ¿Quién llega? Intentaba peinar Las salinas Apenas la pudo Tocar prendas Y le queda Ricardo Blanco Que vuelve otra vez Con Michael Barrantes Y sin esa prisa Le pegó Barrantes Y el guardaventa Que tiene Que llegar Luis Torres A votar Cuando disparaba Barrantes Termina Enviando al tiro De esquina Y se lleva el protagonismo Este tremendo Trayazo de zurda De Barrantes Quizá no tiene Acostumbrados a esto Y la notable Tapada también Se estira Cuán largo es Luis Torres Y ahí rebota La pelota Se cobró Tiro de esquina La pelota que está En el área La busca Bolaños Y complementa La salida Ahora Giovanni Hay que decir Que la jugada Previa de Salinas Fue muy buena También Filtraba Y en diagonal Una pelota profunda Cuando el balón Lo tiene ahora Alza Prisa Marvin Angulo Vuelve al centro Va cerrando Recortando prendas Y complementa Otra vez Giovanni Campos Para sacar El peligro del área Ya no puede alcanzar Oscar Arce El balón había viajado afuera Y de isofacto Cobrando Mariano Torres Dejando para Joseph Salinas Con Cristian Bolaños Este es Bolaños Llegó la pelota Cristian Aubrey David Michael Barrantes Otra vez para Bolaños Sacan dos marcas Con permiso a Murillo Con permiso también A Giovanni Ahora Aubrey David Dejando con Ricardo Blanco Y Blanco Con Marvin Angulo Angulo Sosfiene la pelota La cuida Hernández Para Marvin Ricardo Blanco Sigue Angulo Pasaba entre dos jugadores No señala falta El señor Adrián Chinchilla Chinchilla sigue jugando Y la pelota que va Ahora sobró Aubrey David Está muy activo Angulo Es el más claro Creo en la mitad De la cancha De esa pisa La tarde de hoy Lo que sí está Sigue bastante alejado De su zona de influencia Que es mucho más cerca Del área rival Y ahora robaron La marca Mariano A Sebastián González Con Espinosa También con prendas Están muy prestos Muy ávidos Para que no reciban En las bandas Solo los saplicistas Y ahora va a cobrar Tiro libre Michael Barrantes Aquí en Teletica Deportes Son 37 minutos En 0 a 0 En esta fecha 3 Barrantes Atrás con Jake Almedina Para buscar otra vez Cómo llevar esa pelota Hacia la cabaña De Luis Torres Aubrey David Mariano Torres De inmediato Campos a la presión Aubrey David Levanta el trazo Para Ricardo Blanco Que baja La tiene Ricardo Deca para Mariano Torres Tiene licencia para armar Sacó disparo También Mariano Venía a la pelota Arras de césped Termina abandonando Bueno Y esta es una muestra También De que ya no hay argumentos En el caso de Zapriza Para llegar A definir cerca Del área Defendida hoy por Torres Entonces lo que está buscando Justamente su homónimo Mariano Torres Es rematar De media distancia Lo mismo que Michael Barrantes Buscando ese recurso De Zapriza Porque no puede llegar Prácticamente al área rival Daniela Salen a calentar Todos los hombres De la suplencia Del cuadro morado Que aprovecho para mencionárselos Alejandro Gómez Jailo Haden Juan Bustos Golovio Subhander Zulli Garrandi Chirino Manfred Ugalde Y Julen Cordero Perfecto Felipe Las alternativas de Vladimir Para utilizar En este compromiso De variantes Ahora recupera Ronald Mauricio Montero Con gafetas De capitán Montero Tiene a Giovanni Se gana espacio Se gana terreno El equipo de Guadalupe Con Giovanni Otra vez Montero Atrás con Rodríguez Josué Más hacia atrás Ahora para Jason Prendas Prendas busca sacar La marca de Arrieta Arrieta tiene amarilla Le iba a meter el brazo Y después se recordó Yo creo Jairo Arrieta Porque lo soltó Antes de Y ahora Mauricio Cuando va al cuadro Guadalupano Que en el primero La va llevando bien Giovanni Campos En el área Se va a acomodar Le pegó Desarmado Le pega Giovanni Y no tenía ángulo Impacta muy mal Si la jugada Fue muy buena Guadalupe está haciendo Un buen primer tiempo Porque se está defendiendo Bastante bien Acá vemos la La estirada de Torres Una muy buena Puebla De Michael Barrantes Decir que Guadalupe Está haciendo su trabajo En los papeles Siempre Es difícil Venir aquí Al Ricardo Zapriza De plantarse Intentar ganar el partido Siendo protagonista Está replegándose muy bien Marcando muy bien Y después cuando puede Contraataca O cuando puede Tiene el balón Creo que hasta el momento El negocio Lo está sacando El equipo visitante Y ahora Barrantes Con Ricardo Blanco Blanco Se libre de la marca De Oscar Arce Mariano Torres Marvin Angulo Vamos a esquita Ahí a Giovanni Con una facilidad Marvin Angulo Mariano Bolaños Presión en la marca Josien Salinas Bueno otra vez Con Cristian Bolaños Dos a la marca Sobre Cristian Bolaños Lo dobletearon Inmediatamente Como lo ha dicho Claudio Cuando se controla La pelota Por ese sector No dejan que Bolaños Piense Porque si lo dejan Genera cualquier oportunidad Si el trabajo Táctico Defensivo En los recorridos Cortos Y también les ayuda ¿Verdad? Porque los delanteros O los volantes externos Del equipo de Guadalupe Ayudan mucho en defensa Y eso también Abre las caras De un trabajo De Heiner Que también hace tiempo Que está con el equipo Y se nota ¿Cuánto provecho Sacó el Zapriza Con Cristian Bolaños Frente al equipo De Carmelita El jueves anterior En ese escenario Exactamente No lo ha podido hacer Parece que Heiner Vio el video Por supuesto Se hizo la tarea En casa Cuando va a cobrarse Tiro libre Que pertenece Al Zapriza Mariano Torres Y en el área Está Jekyll Medina Se mueve también Bolaños Está también Obrey David La pelota pasada Medina caía Pero tenía chinchilla El central muy cerca Y va a sacar De puerto Ahora el guardameta Luis Torres Felipe Usted tiene más datos Claro Si Minuto 41 Es un momento importante Para dar el segundo Dato claro Porque la primera vez Que estos equipos Se enfrentaron En la primera división Un 17 de septiembre Del 2017 Con una victoria Para el cuadro morado Uno por cero En aquella ocasión Al minuto 92 Jonathan Moya Marcó para los morados Ese es el dato claro Hernández Ahora al frente Llega Lautaro Ayala Lautaro Jesús Ayala Se equivoca Regala la pelota Víctor Recoge Mariano Angulo Barrantes Ahora dejando para ellos Sin salinas Tiene a Bolaños Por derecha Se mueve a rienta De frente Optó por tocar Con Cristian En el uno contra uno Bolaños con Rodríguez Mete al centro Cristian Que facilidad Recorte Ahora por parte De prendas Y la marca Ahora sobre Bolaños Con falta de Giovanni Campos Tiro libre Ese trío de defensores De Guadalupe Están muy bien Realmente jugando Un partido casi perfecto En defensa Hay que atribuirle a Zapriza Y abonarle Que ha intentado Todo el primer tiempo Ha tenido la pelota Ha intentado atacar Pero se ha encontrado Con una muy buena defensa Del equipo visitante Cuando vemos la infracción La cual fue víctima Cristian Bolaños En la presión De Giovanni Campos Tiro libre Que va a cobrar Zapriza 42 minutos Recta final En el cierre Ya de la primera parte Aquí en Teletica Deportes Cobroba Arantes Va cerrando Y Medina Que venía Había un cambio En la trayectoria Mínimo Pero no puede Medina terminar Repujar Y se va Saque de puerta Si Esos tiros libres A perfil cambiado Vienen envenenados Tanto cuando le pega Torres Como en este caso Cuando le pega Michael Barrantes La verdad Que cualquiera Que la roce Incluso un defensor Que creo que primero Es prendas Intenta La roce apenas Y después se la encuentra Heiken Medina Y no puede Definir correctamente Y ahora Desaloja Torres Con trazo largo Buscando Giovanni Campos Le salió bien Campos Dejó para Mauricio Montero Ronald Mauricio Se mueve Jan Scott La pelota para él Dejó pasar Llegó Josué Rodríguez Le pega Balón suelto Va para adentro La sacó La sacó Ricardo Blanco Cuando venía ya A cerrar Para enviar la pelota Al fondo El equipo guadalupano Y ahora va Zaprisa Como daños A la contra Zaprisa Marvin Angulo Le pegó Marvin Y el guardameta Torres se queda Con ella La sacó Ricardo Estaba el primero Para el equipo De Guadalupe Si Hay 100 respiros Prácticamente En segundos Dos jugadas importantes Primero lo de Montero Con Scott Que se combinan muy bien Cae la pelota Frotando ahí Y la saca Blanco creo que es Con pierna zurda Providencial Y enseguida En el contraataque También la tuvo Zaprisa Se sacudió Un poco el partido Ahí estaba Ronald Mauricio Montero Que es el que Llegaba ahí Con el marco de frente Muy buen partido Muy buen primer tiempo Montero Que fue el que Empezó la jugada Que conectó con Sean Scott Para que después Abrían con Rodríguez Buena jugada También de Guadalupe Y no pudo llegar Ricardo Blanco Termina salvando a Zaprisa Era el primero De Guadalupe Y ahora Giovanni Marvin Angulo Bueno Y se viene la tarjeta Felipe Ahora si Para Ronald Mauricio Si Ahora si Yo creo que era Era mucho ya Para Ronald Mauricio Montero Aquí está la falta El balotazo en la cara A Marvin Angulo Y la tarjeta amarilla Para el muy buen Volante de contención Claudio Yo creo que estos volantes De Guadalupe Tienen dos ventajas Pero ahora una Que marcan Son perros de traba En la media cancha Pero son muy inteligentes También en el desdoble Si decir que la infracción Es clara Y está bien sancionado Con tarjeta Ahora Ojo a este minuto De partido Porque esto va a condicionar La mitad de la cancha De Guadalupe Con dos futbolistas Importantes Ambos amonestados Y van a tener que seguir Trabajando muchísimo En defensa Ambos jugando al filo Ya cuando tenemos 44 minutos Por lo menos La primera parte Prácticamente se consume Un sazón diferente Porque ya van a jugar Como lo dice bien Claudio Al filo Tanto Víctor Murillo Como Ronald Mauricio Montero Obre David Y esa es la parte Donde Zaprisa Que está fútbol Y el árbitro central El señor Adrián Chinchilla Determina el final De la primera parte Con el marcador Zaprisa cero Guadalupe También cero Con esas imágenes Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Telepica Deportes Ya regresamos Ya regresamos Zapriza y el equipo local lo ha intentado pero no encuentra las rutas. Incluso, cuidado si no estuvo más cerca del gol Guadalupe que los morados. Eso lo vemos en el siguiente resumen. Pura nanotecnología autolavado. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Prisina, el resumen del primer tiempo. Aquí están los mejores pasajes del partido. Zapriza ha tenido más control de pelota. Guadalupe ha buscado por los costados penetrar el cerrojo defensivo que le ha ofrecido Guadalupe con su buena media cancha. Aquí creo que le faltó confianza a Rieta para sacar su remate de izquierda cuando parecía que la pelota le quedaba propicia a tomarla de aire y disparar de una vez. Y no lo pensó así. Rieta no lo materializó. Jack Scott con este remate que se va por encima. Guadalupe ha estado ordenado. Ojo que Guadalupe no vino a cerrarse en el Zapriza. Evidentemente, hay que reconocer y reconocemos que el Zapriza tiene un poquito más o mucho más gestión de fútbol que el cuadro guadalupano. Pero los visitantes han hecho lo suyo. Vean este remate de Murillo y la muy buena intervención de Aaron Cruz. Que se guinda de la pelota. Pero el disparo de Murillo iba con muy buena intención hacia la portería del Zapriza. Bolaños también intenta lo propio con este disparo. Torres, que también ha tenido una muy buena actuación, logra controlar sin mayor reparo. Va a llegadas. Barrantes saca su disparo. Y Torres se extiende para evitar la posibilidad del gol. Con esto el marcador se mantenía 0 por 0. Muy bien, Torres. Los tiros libres. Zapriza ha tratado de sacarle provecho, pero no ha sido suficiente. Y aquí, Jekyll Medina no pudo topar el centro. De Barrantes hay un desvío. Y Jekyll que la toca en última instancia. Y atención con esta muy buena jugada al final. Vean a Josué Rodríguez que llega destapado. Saca el centro. La pelota parecía que iba al fondo de la red. Y Ricardo Blanco, muy atinadamente, logra reaccionar en el suelo para enviar la pelota hacia afuera. Y conjurar lo que parecía la opción más, pero más peligrosa del partido. Aquí Zapriza la hizo crecer con este disparo de angulo que terminará en las manos de Vistobres. Pero no hay duda que esta fue la más peligrosa. Muy cerca de marcar Guadalupe. La reacción de Blanco en el suelo. Es formidable cuando ese balón ya iba rumbo hacia el fondo de la portería. Y se esfuma la opción de gol para Guadalupe. Que repetimos, me parece hecho un partido muy correcto en Tibás. Estamos 0 a 0. Blanco, máxima arma de nanotecnología que no destina. Sus colores resisten el sol. Por eso dura más que todas las demás. Presentó el resumen del primer tiempo. La pausa y volvemos con los números y con Ramos Luis Méndez para ver el trabajo de los árbitros. Vamos de inmediato a revisar los números que ha dejado la primera parte. Goyo presenta las estadísticas del primer tiempo. ¿Qué tal los números? 0 a 0 ha sido el marcador de estos primeros 45 minutos. Si hay otro registro numérico que podemos repasar. Ha tenido mal la pelota Elsa Prisa. Cerca de 5 minutos y 9 segundos más. Parece 55%. Mientras que en remates ha ensayado 4 directos de 7 intentos en total. Mientras que Guadalupe también ha tenido su buena cuota de intenciones. Fueron 4, 2 de ellos a la portería. Las faltas 6 para Elsa Prisa, 9 para Guadalupe. Hay una tarjeta amarilla para Elsa Prisa. Ya la estaremos reportando. Creo que son 2. Porque a Mariano Torres le mostraron una que Ramón les va a ofrecer. Eso ya fue terminado el primer tiempo. Y 2 para Guadalupe. 111 juegos tiene Mariano Torres en el fútbol nacional. Guadalupe tiene 585 minutos de no marcar un gol en el estadio Ricardo Zapriza. Hoy presentó las estadísticas del primer tiempo. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo ha estado el arbitraje en la primera parte? Bueno, bien porque me gusta que los poderes del árbitro es antes, durante y después del partido. Vamos a ver a qué me refiero. Mucha lluvia o mucho sol, pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Con Sur, muy a lo seguro, presenta el análisis arbitral. Pero también deben aplicarse durante el juego. Aquí le ha faltado ojo, como le habla el capitán, donde por si uno usa prisa, de una forma muy fuerte. Y el árbitro pues lo permite. Esto es una entrada fuertísima que puede dar para tarjeta roja. Observemos como literalmente lo levanta con el pie izquierdo, lo patea. Esto es patear un contrario. No toma la decisión correcta. Esta es otra entrada también, en donde lo que menos se va es por la disputa del balón, sino que arremete contra la integridad física. Un angulo que, como lo decía nuestro compañero Felipe, le pasan dando y dando. Y aquí este puñetazo de Jairo Arrieta. Eso no es una sujeción. Esto le da un puñetazo por la espalda, que también es merecedora de tarjeta roja. Les ha faltado a los árbitros en esta jornada, esta amarilla culo, que ya definitivamente pues hasta aquí llegó. Y luego vamos a ver cómo Mariano Torres, cuando finaliza el partido, se va detrás del árbitro. Ahí lo quieren calmar. Ayer Chinchilla bien, bien en esta acción. Y lo amonesta. Ya el partido había terminado, pero los poderes del árbitro siguen. Nada les cuesta aplicarlos durante el juego también. Gol Sur, voy a lo seguro. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Goltex Antihongos. Ahora Evo Berta presentó el análisis arbitral. Una pausa más y regresamos para el segundo tiempo. Zapriza, Guadalupe, está aquí en Teletica. Está 0 a 0, veremos si los goles llegan para el complemento. Gracias, ahí tienen al señor Chinchilla. El pito por parte de Chinchilla. Y a lo que vinimos aquí en Teletica es Zapriza. Y es Guadalupe en busca del máximo objetivo en estos segundos, 45 minutos. La pelota en movimiento por parte del cuadro morado Ricardo Blanco, que busca inmediatamente Mariano Torres. Y este para Luis José Hernández, presión sobre él. Le quitaron la pelota Giovanni Campos, recupera para el equipo guadalupano. Se cruza Josey Salinas. Y termina consiguiendo la pelota Michael Barrantes para el cuadro morado. Ahora con Marvin Angulo. Presionado Angulo, se libra de la marca. Con permiso, deja en el camino a Ronald Mauricio. Y busca inmediatamente la apertura. Ahora con Ricardo Blanco. Ricardo entregando para Mariano. Mariano con Ricardo. Lo pone a correr. Le permite llegar primero a Sebastián González. Y no se complica, Sebastián termina enviando el balón afuera. Cuando tenemos también información sobre lo que sucede en otros escenarios que están también cumpliendo con esta tercera fecha del torneo de clausura. La marca ahí sobre Mariano. Y el balón va afuera enviado por Sebastián González. Así que va a cobrar Ricardo Blanco. Al área la pelota de Ricardo para Jairo Arrieta. Busca darse vuelta. Le tocaba la pelota a Lautaro Ayala. El guardameta se queda con ella Luis Torres. Y ahora trazo largo de Torres para Oscar Arce. Que no puede encontrar el balón. Se pierde acosado. Cobraron los del Zapriza nuevamente desde atrás. Ahora a organizar con Aubrey David. David con la pelota ahora más hacia atrás. O por lo menos cambiando para Jekyll Medina. Vuelve otra vez a dejar con Aubrey David. Jekyll Medina. De vuelta para David. Tocan ahí los del Zapriza. Marvin Angulo. La presión es de Guadalupe con Arce. Sobre Marvin. Otra vez a Aubrey David. Ahora con Cristian Bolaños. Presión de Jason Prenda sobre Bolaños. Regaló para Víctor Murillo. Y Murillo controla ahora en el manejo por parte del cuadro guadalupano para Mauricio Montero. Ronald Mauricio. Vuelve con Murillo. Víctor. Sostiene otra vez con Mauricio Montero. Presión del Zapriza. La tenía a Campos. Llegaba Jekyll Medina. La consigue nuevamente Ronald Mauricio Montero. Puede abrir para Sebastián. La pelota va con él. Sebastián González. Ahora con Lautaro Ayala. Cuando ya son dos minutos con 40. ¿Quién? Su teletica. Canal 7. Siempre con usted. En el torneo de clausura. Tercera fecha. La pelota de Mariano. Para Marvin Angulo. Va subiendo Jocin Salinas. Cruza fronteras. Salinas. Ahora con Cristian Bolaños. Marca con todo. Y termina votando. Enviando afuera. En la cobertura. Jason Prendas. Y ahí está la información que mencionábamos. En el estado helado. El Salvador Cordero finalizó ya el partido. Y Cartaginés con gol de Néstor Monge. Terminó empatando. Rescatando al menos el punto. El cuadro. Cartaginés. Frenta a la Universidad de Costa Rica. Mientras. Bingón. Está uno por cero arriba. Ante el héroe. Alexander Espinosa. Tiene ventaja el cuadro caribeño. Sobre el cuadro herediano. En la etapa complementaria. Y aquí en el Zapriza. Se mantiene el cero por cero. En el marcador. Sobre. Tres minutos con treinta. De la etapa complementaria. Ricardo Blanco. Con todo. Llegaba al cierre voto. Felipe. Y ahora usted daba el dato de la recaudación. Muy similar a lo que hubo el jueves. Es verdad acá en el Zapriza. Un poquito más. Incluso Daniel. Cerca de dos mil aficionados más esta tarde. Con respecto a lo que llegó contra Carmelita. Que sigue siendo. Ahora lo que hemos hablado siempre. Esta afición del Zapriza. Normalmente a cualquier hora y cualquier día. Viene en buena cantidad del estadio. Si le ha dado respaldo al cuadro divaseño. Durante este torneo. Ya entre fechas. Que ha tenido como local el Zapriza. Cuando va Cristian Bolaños. Bolaños ahora con Mariano. Mariano que hace. Mariano busca filtrar. Intenta dejar para Hernández. Rebote. Termina limpiando. Y sacando la pelota. Jason Prendas. Quedaba haciendo bote en los 16.50. Claudio. Si otra vez. Buscando inteligentemente. Ahora Mariano Torres. Estar pelotas quirúrgicas. Verdad. Detrás de los centrales. Y los centrales. Ahora si con infracción Lautaro. Pero están haciendo un muy buen trabajo. A la hora de defender esas pelotas aéreas. Y ahora llega la falta que va a cobrarse en favor del Zapriza. Michael Barrantes. Cobro de Barrantes. Buscando con comita. Le quedaba a Jekyll Medina. No pudo. Ahora Campos. Balonazo largo que transita todo el terreno de juego. Y va a llegar a control del guardameta Aaron Cruz. Que sale del área grande para poner en movimiento otra vez. El balón con el argentino Mariano Torres. Michael Barrantes. Ahora con Mariano. Mariano va a filtrar para Bolaños. Que busca abrirse con balón. Llega por el control de la pelota. La tiene Bolaños desarmado ya para intentar el servicio. Termina regalando saque de puerta. Si pero ya es una constante. Ya Zapriza ahora si está buscando balones. Digamos globidaditos por encima de los centrales. Quizás se habló eso en el entretiempo. Porque ya vimos dos o tres jugadas similares. Esta vez el movimiento de Bolaños fue muy bueno. Amagüera a buscar corto. Y fue a buscar profundo. La lectura la hizo bien también Barrantes. Creo que esa puede ser la tónica de Zapriza. Para poder atacar y vulnerar a la defensa de Guadalupe. Y ahora Luis Torres. Aparece a Aubrey David. Marvin Angulo. Rodríguez Josué para recuperar. Aparece Barrantes. De nuevo otra vez con Mariano Torres. Mariano con Bolaños. Bolaños en la acción. Se acompaña con Michael. Saca la marca Michael. Sigue Barrantes. Busca abrirse camino para Bolaños. Cucharea la pelota que le queda a Marvin Angulo. Abre a la izquierda para Hernández. Hernández mete el centro. Que llega la pelota pasada. La va a ir a buscar otra vez. En el control Mariano. Le pegó Mariano en diagonal. No cierra nadie. La pelota se escapa. Bueno, monólogo de Zapriza en el segundo tiempo. Tiene la pelota. Tiene las ocasiones. Tiene la intención de ir a atacar. Ahora sí. Está bastante más replegado del equipo de Guadalupe. Y conforme pasen los minutos. Va a ser importantísimo la lectura de su entrenador. Para ver cómo refresca el equipo. Porque ya los recorridos no son los mismos a la hora de defender. Y ahora Chris Torres otra vez. Para desalojar la pelota. Buscando Guadalupe. Jan Scott regaló. Michael Barrantes. Blanco. Vuelve con Barrantes. Michael. De 30 a los servicios. Buscando cuchareados. Arriba. Para que llegue a Christian Bolaños. Como llega la pelota. En estos momentos a control. La tiene Bolaños. Aplica freno. Con presión en la marca Bolaños. Busca con Mariano Torres. Torres otra vez para Bolaños. En el área. La va a buscar Bolaños. Intenta el pase atrás. Le quedó a Joseph Salinas. Se abrió camino. Tiene que apoyar. Se cierra con todo el equipo de Guadalupe. Y la presión inmediata. Le va a quedar Scott para que recoja el cuadro José Pino. Y ahora toma control de nuevo el cuadro guadalupano. Mauricio Montero. Y Montero para Josué Rodríguez. Ahora la pelota de Oscar Arce. Otra vez con Josué Rodríguez. Rodríguez para Arce. Presionado por Salinas. Vuelve con Josué. La lleva Josué. Intenta con Arce. Se cruza Barrantes. La gana Michael. Y Michael ahora abriendo balón. Para Hernández que llega a colaborar. Luis José. Regala. Otra vez Josué Rodríguez. Ronald Mauricio. Pelota para Giovanni Campos. Va Campos. Se anima a rematar. De larga distancia. Se hace botes del balón. Y en el camino aparece Aaron Cruz. Sí, bueno. Con mucha confianza y con mucho optimismo. ¿Verdad Campos? Rematar tan largo. Es una medida que marca que Guadalupe está un poco o bastante más replegado que el primer tiempo. Y ahora llega esta acción con falta de Mariano Torres que le mostraron tarjeta amarilla. Felipe, ¿verdad? La salida. Sí, es un jugador que está con tarjeta amarilla. Cuando finalizó el primer tiempo le reclamó al referee de mala manera y se llevó la cartulina. Y ahora buscan Aubrey David. Se cruza para rebotar. Barrantes. Ahora dejando para Jose y Salinas. Siete minutos. Prácticamente ocho ya. ¿Quién? Su teletica. Canal siente el servicio para Bolaños. Otra vez. Va Bolaños. Bolaños. Tienen que llegar haciendo cobertura y gana Prendas. Bueno, ahora sí. Bolaños siendo Bolaños, ¿verdad? Tirando diagonales. Muy bien. Otra vez Barrantes buscando la espalda de Prendas. La espalda de los centrales. Me refiero a Pinoza, a Prendas y a Lautaro. Están muy bien realmente. Esa línea de tres centrales de defensores del equipo de Guadalupe leyendo la jugada ofensiva de esa prisa. Sostiene Bolaños. Presión por parte de Jason Prendas. Tiene que retroceder. Bolaños. Encuentra Marvin Angulo. Se le complicaba Marvin. La gana el equipo de Guadalupe. La va a pelear con todo Giovanni Campos. La gana también sobre Ricardo Blanco. Luego sostiene. Ya no puede pasar. Quitaba Michael. Se interpone Ronald. Y termina enviando afuera Sebastián González. Pertenece en Zapriza. Va a ser un momento de debut en el Zapriza porque ya llamaron a su handel Zúñiga. El exjugador de Carmelita vendrá al terreno de juego en cualquier momento, Daniel. Perfecto. Sería la primer variante de Vladimir Quesada y Víctor Cordero. La pelota ahora. Ricardo Blanco. Angulo para Mariano. Y luego cae Angulo. Lo que queda resentido tras ese. Sí. Me parece que el referee no lo ve. Pero Ale Quiroz sí tiene comunicación. Así es que va a haber tarjeta amarilla acá para el número 16 del cuadro. Vamos a ver. Sí. Para el número 16. Correcto. Para Lautaro Jesús. Cuando aquí viene el cambio del Deportivo Zapriza. Ya le voy a indicar cuál es el jugador que va a abandonar el terreno de juego. El número 3. Así es que se va a ir Justin Salinas del terreno de juego. Justin Salinas del terreno de juego para dar espacio al número 24. Sudán del Zúñiga. Y ya tiene listo también el número 14. José Porras en el cuadro de Guadalupe. Perfecto. La variante entonces en el Deportivo Zapriza. Que nos anunciaba don Felipe Castro Algueras. Seguramente Blanco va a pasar como lateral derecho. Y a Sudán del Zúñiga lo pone en esa banda. Corriendo la banda izquierda. Un jugador muy dinámico. Muy ágil. El ex Carmelita. Aquí despide con aplausos a Salinas. Y va a venir el cambio. Como decíamos el número 14. José Porras en el cuadro de Guadalupe. Va a ingresar. Y le va a dar espacio al terreno de juego. Oscar Arce con el 23. Es el que abandona. También variante en el cuadro. Visitante Daniel. Perfecto. Abandonando ya a Oscar Arce. En el cambio de Heiner Segura. Y la llegada de José Porras. Así que una variante para cada equipo. En 10 minutos de la etapa complementaria. Ya empiezan a mover sus piezas. Los estrategas para buscar sacar provecho. Sacar ventaja. De piernas nuevas. Frescas en el terreno de juego. Cobra ahora Michael Barrantes. El tiro libre. La penota va con Comba. Jaqueline Medina. Elevando arriba. Recortando de cabeza. Complementando para la salida. Kevin Espinosa. Vuelven a intentar. Y la recoge ya. Se contactó Swander Zúñiga de manera oficial en el terreno de juego. Ahí la tiene Swander. Para Barrantes. Michael Barrantes. Barrantes. Colobiando. El centro que llega. Balón suelto. Le va a pegar Swander. Lo puede empacar bien. Y ya había también posición fuera de juego. Claudio. Sí. Ya estaba todo invalidado. Primero dos o tres contactos de Zúñiga. Pero el balón ahí remata con pierna derecha. Vamos a ver dónde se ubica Zúñiga. Si se ubica con media punta por dentro. Que creo que va a ser así. O en su defecto jugando por su banda izquierda. Un jugador muy rápido. Muy hábil. Un revulsivo que puede ser claramente la lectura de Vladimir Pesada. Acá vemos la reiteración. Ya estaba todo invalidado. Decíamos que Zúñiga puede claramente ser un revulsivo. Lo que necesita el equipo de San Prisa. Como para intentar en el uno contra uno vulnerar la defensa de Guadalupe. Quiero un servicio largo para Scott. Quiero un servicio largo para Scott. ¡Gol! 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 ¡Gol Guadalupe! ¡Gol! ¡Gol mirada fija en la pantalla de Teletica de Portesport. Que cayó el gol desde muy lejos. El remate la va a buscar Yáñez con plebota. Sale mal a la cruz. Se la come el par de meta. Y al fondo de la cabaña, Tiva Seña se va a esa pelota. En 57 minutos en 1 por 0 en el marcador. Arriba Juan Guadalupe sobre el deportivo San Prisa. Claudio Fabián Cici aquí en Teletica de Portes. Bueno, totalmente inesperada la jugada por cómo terminó, ¿verdad? Porque fue un pase muy preciso, muy bueno del autor del gol de Sebastián González. Que ve la diagonal que hace Scott, lo busca bien. Y Scott en su afán por llegar, estira la pierna y no le llega a tocar. Aaron Cruz sale a achicar y el bote del balón lo sobrepasa. Para el primer gol abrir el marcador. Bueno, ahora sí, el partido se pone mejor porque San Prisa tiene que ir a empatarlo, a intentar buscarlo. Se encuentra con un gol. Un buen equipo de Guadalupe que hizo un trabajo perfecto en defensa. Y ahora con un gol fortuito, digámoslo así, se pone 1 a 0. Una jugada realmente curiosa. Se confió Aaron Cruz y el bote del balón también lo perjudicó. Y ahora va a cobrar saque lateral. Ahí tienen precisamente a Sebastián González en imágenes. El que le pegó prácticamente ahí en tres cuartos de cancha en terreno propio, ¿verdad? De salida apenas estaba Sebastián González con un balón que filtraba. Un balón profundo, claramente para el movimiento del marco y de Scott. Y bueno, después terminó con final feliz para el autor de gol, para Sebastián González y para Guadalupe todo. El gol es para él precisamente, para Sebastián González. Así lo confirmamos por acá también, sí. Perfecto, Sebastián ahora llevando la pelota a González que marca ese gol. Entonces, hace rato no veíamos un gol de tan larga distancia que Ángelo y Carlos Zapriza y Má. Sí, hace muchos años, ¿verdad? No sé, por lo menos a la memoria me acuerdo un gol, tal vez no exactamente igual, pero se acuerda que el remate de larga distancia que le habían hecho a Eric Lómez por año. A Eric Lómez, claro, yo lo recuerdo. No sé si había sido Bernie Peña el que le había dado ese balón, pero... Sí, fue Bernie Peña, Felipe. Y le pegó, pero del lado izquierdo, más bien. A ese mismo marco, ¿verdad? Sí, exacto. Y se consigue una anotación como la que Sebastián González ha marcado al minuto 57 y que tiene ventaja a Guadalupe, acá en el estadio Ricardo Zapriza y Má. Hubo falta, va a cobrar tiro libre Michael Barrantes. Importante dar el dato claro también al minuto 14 de este segundo tiempo, Sebastián González es el primer futbolista de Guadalupe que anota un gol al Zapriza en el estadio divaseño. Ese es el dato claro. Perfecto, Felipe. A Rui David dejando ahora con Michael Barrantes presión sobre el Zapriza. Cuando ya estamos llegando a 60 minutos, Jekyll Medina y este equipo guadalupano que ha hecho un muy buen partido, muy ordenado atrás en el fondo. Ahora tiene que llegar a hacer cobertura Jason, prendas, botando al costado. Cobro Hernández, la pelota se la dieron a Jairo Arrieta que llega también a colaborar en el acarreo. Arrieta se equivoca en la evolución, Jason que no puede recepcionar, le permite a Rui David llegar y ganar para Jekyll Medina. Y Medina dejando ahora también con Luis José Hernández. Hernández ahora para Mariano Torres. La tiene Mariano. Barrantes de cerquita tiene a Bolaños por derecha, se tarda. Le presiona Víctor Murillo, le complica Barrantes. Al final resolvió con Ricardo Blanco, otra vez Barrantes. Vuelve con Ricardo, la tiene Blanco, balsa prisa. Ahora para Bolaños, pegadito ahí por la banda. Compresión de Jason, prendas. Bolaños se libra de la marca, con permiso, intenta nuevamente entre prendas. Y Josué Rodríguez termina cayendo, Bolaños que queda resentido, ya se va a incorporar a vía bandera del asistente. Y ahora entonces el balón, ahí conversa precisamente el central, la Adrián Chinchilla. Con su asistente, la pelota va a pertenecer al cuadro guadalupano, en control del guardameta. La jugada previa fue muy buena de Bolaños, después creo que pierde la estabilidad y el equilibrio, y no es infracción. Otra vez prendas, yendo con Bolaños prácticamente a la línea de fondo, estando muy cerca. Gran partido, reitero, de los tres defensores centrales del equipo de Guadalupo. Y ahora Brie David, ganaba de cabeza, la vuelve a pelear otra vez a Brie David. Le queda Giovanni Campos, se cruza Swander Zúñiga, resuelve con Jekyll Medina, Medina ahora para Luis José Hernández. Otra vez con Jekyll, Barrantes, para Jekyll Medina, Zapriza buscando salida, Marvin Angulo, dice Demengla, aquí la llevo, se le entrega Mariano Torres, busca la apertura para Ricardo Blanco, llega primero, Josué, y bota la pelota, Josué Rodríguez, de manos para el Zapriza, Ricardo Blanco, cobrando inmediatamente con el argentino. Mariano Torres, Bolaños para Mariano, sigue Torres, Barrantes, Mariano, y Guadalupe bien organizado, ahí ustedes pueden observar la marcación, la línea blanca, cerrando espacios. Barrantes, ahora con Ricardo Blanco, lo encuentra libre. Ricardo en uno contra uno, sacando la marca, sigue Ricardo, mete en centro, Angulo, le quedó arrante, le pegó una estrella en Bolaños, y terminó botando por ahí a Cristian Bolaños, la pelota le daba, cuando intentaba quitarse, y ahora Ricardo Blanco, que va a estar esas al fondo, mete el centro, balón pasado, segundo palo, y el recorte ahora de Sebastián González, balón enviado al tiro de esquina, cuando el aficionado pedió una falta sobre Jairo Arrieta, por parte del autor Bayana. Sí, cuando va a definir Jairo Arrieta, va con la chala, los dos tomados, vamos a ver en la reiteración, si nos queda más clara, empuja esa pisa por el empate. Tiro de esquina, que va a cobrarse a prisa, se mueve David, está Medina, viene el centro, el primer palo fácil de piscinazo para recordar. Daniel, ojo, este dato que me pasa en mi interna, nuestro amigo Luis Enrique, es un muy buen dato, porque Sebastián González, el anotador del gol, es hijo del legendario arquero, de la Liga Deportiva Alajolense, Alejandro González. Bien, la pelota ahora, sin legendario del fútbol nacional, de la selección de Costa Rica, Alejandro González. En la época de los que, los ochentas. Sí, claro, finales de los ochentas. Cuando los cuartamentas de la selección nacional, eran Alejandro González, y Marco Antonio Rojas. Ahí estaba la acción, en esa disputa del balón, cuando la tiene Mariano Torres. Y ahora vuelve otra vez, con Mariano Torres, la pelota. Va Mariano, marca por detrás, con falta sobre Mariano Torres, de Giovanni Campos, tiro libre, que pertenece al Zapriza. Y Torres, en cortito, lo pone a jugar, con Michael Barantes, que busca Ricardo Blanco. La amplitud del Zapriza, la cancha, tiene que hacerlo, porque se cierra muy bien, se organiza el cuadro, para los panos en defensa, Ricardo Blanco, supera la marca, sigue Ricardo, mete se dentro, y venía, peligrosamente, desvío en el camino, la pelota se va, al tiro de esquina, que pertenece al cuadro, Tibaseño. Bueno, y no es la primera vez, que Blanco ya pisa, el último tercio de cancha. Y ahora se cobra, viene el centro, cayendo, apenas rebotaba, el balón, ahí en la jugada, Giovanni, y de mano, será para el deportivo Zapriza. Sí, nos extraña un poco, la posición de Zúñiga, verdad, que está jugando así, posicionado por izquierda, pero, no está en su juego, en su salsa, que es la velocidad, está intentando jugar, mucho más asociado, de su característica primaria, verdad, que es la velocidad, el uno contra uno, por la banda, lo vemos un poco más centralizado, de lo que esperábamos, esperamos un jugador, un poco más incisivo, por la fuera. Y ahora Hernández, trabando ahí, la pelota, el jugador Giovanni Campo, luego hay señalamiento, ya del central, sobre Arrieta, que no le gusta para nada, al jugador Jairo Arrieta, el balón pertenece, en salida, al cuarto de meta, Luis Torres, cuando hay información, de Santos, está uno por cero, sobre Carmelita, gol de José Carro, arriba, Santos, no sobre Carmelita, la primera parte, del compromiso, que recién ha iniciado, hace algunos minutos. Y ahora, el esférico pasado, llegó, gol, 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 con mirada fija, en la pantalla, de Teletica Deportes, porque cayó el gol, desde atrás, el guardamerta, torre, largo, largo, para Jason Frendas, se quedó Medina, creía que Cruz llegaba, ninguno llegó, y el que llegó, fue Jason, para enviar al fondo, de la cabaña, del Zapriza, al minuto 66, 2 por 0, arriba, Guadalupe, sobre Zapriza, Claudio, Fabián, Cicia, quien, Teletica Deportes. Bueno, acá hay un mérito grande, que hay que destacar, que es la jugada de Torres, que mete una pelota profunda, con criterio, y otra vez, la diagonal asesina, ¿verdad? Con la potencia, velocidad de Scott, que prácticamente, lo deja parado, a Heiken Medina, y después, una gran definición, ante un Aaron, un Aaron Cruz, que a mi entender, sale demasiado de su arco, y viene Scott, que a la carrera, lo encuentra, caminando el portero, para definir, y poner 2-0 el partido, gran resultado, y ahora sí, a falta de muy pocos minutos, estamos en el minuto 67, Zapriza no tiene más que ir, y buscar el descuento, gran partido todo, del equipo de Guadalupe. Claudio, y por cierto, bueno, aquí prepara variante el Zapriza, el número 19, Randy Chirino, pero ojo con el jugador, que va a salir de la cancha, que realmente uno lo extraña, ¿verdad? Se va a ir el número 10, Marvin Angulo. Va a abandonar el terreno de juego, Angulo, la segunda variante, por parte del Zapriza, no le gusta, al aficionado. Y al jugador tampoco, ¿verdad? Vámosle. Ni al aficionado también, que por acá, le reclama ahí a, a Vladimir, la variante que realiza, con la salida por parte de Angulo, del terreno de juego, en 67 minutos, de tiempo corrido. Bueno, estamos viendo en todos los mismos partidos, y creo que Angulo fue de los mejores jugadores del Zapriza, extrañamente, no sé por qué sale del partido. Y ahora recoge la pelota, otra vez el equipo guadalupano, va llevando con José Porras, que llegó de variante, y es que, es el único que ha reemplazado, el señor Heiner Segura, en el terreno de juego, le esperaba a Henry David, le botó la pelota a José Porras. Bueno, la pregunta obligada para Heiner, es justamente esa, ¿verdad? Porque, está jugando tan bien su equipo, que los cambios que vaya a hacer ahora, son meramente para refrescar, para meter piernas, un poco más frescas, vaya la redundancia, e intentar que el equipo, no baje la intensidad a la hora de defender, porque está haciendo un partido, realmente, 10 puntos, en la parte estratégica, Guadalupe, que encontró un gol, primero de manera fortuita, por decirlo así, pero después convirtió en un segundo gol, con mucha calidad. Claudio, y directamente, ya la gente se mete, ¿verdad? Con el arquero, Aarón Cruz, cada vez que toca la bola. Sí, la marca con falta, sobre Swander Zúñiga, que cobra en cortito, para Luis José Hernández, y Hernández para el Zapriza, ahora llevando con, Swander, pecando para Jairo Arrieta, Arrieta ahora, con Cristian Bolaños, Bolaños abriendo para Ricardo Blanco, va el Zapriza, tres en el área, son cuatro ya, con Ricardo, que se suma, se mete al área, se inserta, mete el servicio, que va a quedar, la remató, la botó, la botó en la acción, Chirino tenía para descontar Zapriza. Sí, la hizo bien igual, Chirino, ¿verdad? El control le queda un poco largo, un poco alto, y hacia atrás, pero el recurso técnico es muy bueno, ¿verdad? Meter esa media tijera, por poco, y el Zapriza no descuenta, la buena jugada por derecha, nuevamente Blanco, como protagonista del ataque, del equipo zapricista. Acá vamos a la reiteración, el control le queda hacia atrás, y el recurso que tiene es muy bueno también, por poco, y no está el descuento de Zapriza. Y la pelota, terminamos con salvo, ahí de la cabaña, del guardameta Torres, y ahora llega falta, sobre Giovanni Campos, que queda ahí en posición horizontal, en el terreno de Cueco, Felipe, ¿lo tuvo más cerca usted? Sí, la entrada fuerte, ahí queda atendido el futbolista de Guadalupe, y en este momento le van a dar atención, están definiendo si necesita que ingrese el cuerpo médico. El nuevo super perro, Love Bites, tiene trocitos suaves, hechos con carne fresca, que van a enamorar a su perro. Super perro, Love Bites, ahora viene con más amor. Ahí está siendo atendido, como lo decía Felipe, el jugador Giovanni Campos, que ya se va a reincorporar, luego de la acción de espalda, y se va a encargar de poner en movimiento la pelota, Lautaro Ayala. Ahí está de nuevo la jugada, levanta el botín, Chirino, y termina impactando, la cabeza del jugador Giovanni Campos. Y ahora Jean Scott, deja la pelota precisamente con Giovanni, intenta pasar sobre Hernández, lo consigue Giovanni, de barrida, llega también Hernández, saque de puerta, el último en contactarla, fue el jugador guadalupano. Y protesta Campos, y creo que con razón, ¿verdad? Porque a mi entender, rebota el futbolista sapricista, lo que sería un tiro de esquina, para Guadalupe. Un campo que ha corrido también a destajos, cuando ha podido, se ha asociado, buen partido del número 10, que ha sido muy generoso con su equipo, y se ha replegado constantemente, a dar ayuda a sus compañeros. Claudio, por cierto, es la segunda vez, en apenas tres juegos, en casa del Zapriza, que está 2 a 0 abajo en el marcador. Así es. Y ahora es Kevin Espinosa, Espinosa pasa entre dos jugadores, sigue Espinosa, ya no puede, se le cruzaba Mariano, rescata Torres, dejando para Ricardo Blanco, y Blanco con Swander Zúñiga, va Zúñiga, transportando pelotas, se tarda Swander, se le perdió el esférico, no vio a nadie. Lo que ocurre es que Zúñiga, no es su hábitat natural, jugar ahí detrás del 9, quizás yo no lo he visto hace tiempo, pero siempre que lo vi jugar en Carmelita, fue esculado una banda, tanto de lateral izquierdo, como de volante por fuera, incluso como segunda punta, pero buscando los espacios vacíos, nunca siendo un jugador cerebral, ni un jugador de jugar en corto. Me llama la atención, reitero, verlo jugar tan cerca ahí, de la parte medular. Y ahora la pelota que va para Jan Scott, Scott devuelve, para Sebastián González, la tiene Sebastián, se da vuelta González, busca pasar entre dos, no lo consiguen, aparece Jekyll Medina, ganando el esférico Medina, y dejando para Mariano Torres, Zaprisa busca abrir campo, para encontrar por dónde filtrar, Bolaño se muestra, le dan la pelota a él, la tiene Bolaño sobre medio campo, tiene que retroceder. Y ahora para Mariano, Zaprisa se ve desordenado, presionado ahí. Sí, pero es excelente lo de Rodríguez, el lateral izquierdo del equipo, lo persigue, lo persigue, lo persigue constantemente, y no lo deja dar vuelta, el ABC, de verdad, de lo que es una buena defensa, no dejar que tu delantero pueda girar, porque te puede meter una pelota de bolo, te puede lastimar, así que, el trabajo defensivo de Guadalupe, se mantiene en el tiempo, minuto 72, y continúa con la misma intensidad defensiva. Y ahora de manos, cobrando Rodríguez, dejando para Giovanni Campos, Campos, en cortito para Porras, Porras ahora vuelve, otra vez con Rodríguez, el manejo por parte del equipo de Guadalupe, otra vez bajo Suez, saca la marca de Ricardo Blanco, hay falta de Ricardo Blanco, tiro libre, que pertenece al equipo cuadrupano. Ahí sostuvo inteligentemente la acción, Josué, conduce precisamente a que le cometan la falta, recuerden que una vez cumplido este partido, estaremos con el resumen deportivo, a las 6 de la tarde, ahí estará Jorge, estará don Cristian Sandoval, y don Ramon Luis Méndez, con toda la información, de lo que ha sido esta fecha, número 3 del torneo de clausura. Sí Daniel, Guadalupe no renuncia tampoco al juego aéreo, mandó a los grandotes a los centrales, a buscar un posible centro, intentando también buscar ampliar el marcador. Buscando Guadalupe, vamos a ver qué pasa, la pelota que viene a un costado ahí, de la cabaña de Arón Cruz, será de puerta a la salida, por parte del Zapriza. Y de fondo escuchan ustedes, la molestia por parte de los aficionados, vamos sobre Arón Cruz. Y ahora con el esférico Mariano, Aubrey David, Mariano no puede, lo intenta, Bolaño la va a ganar, dejando con Ricardo Blanco, va Blanco, va Blanco al saldo, arriba, intenta con Mariano, la pelota muy bien trazada, ya no pudo llegar, ahora aparece Giovanni, para quitar la marca, y tranquiliza, enfriando con Sebastián González, se complica con la presión de Swander Zúñiga, Swander mete su cuerpo, inteligentemente para ganar el control, y la mano será para Deportivo Zapriza. Cobraron para Chirino, Randy, Chirino atrás con Mariano Torres, Michael Barrantes, Barrantes busca Bolaños, recorte otra vez de Josué, la buscada a Aubrey David, con la presión de Jan Scott, que ahora resuelve con Ricardo Blanco, Blanco para Bolaños, sostiene Christian, deja para el capitán, Michael Barrantes, y Barrantes, al movimiento, la pelota para Jairo, Arrieta, caía Arrieta, y falta, tiro libre, que se va a cobrar para el Zapriza, buena posición, para buscar remate directo. Bueno, conociendo los ejecutores del Zapriza, es un penal con barrera, verdad, cualquiera de los tres, que se pare ahí a rematar, en este caso sería el Torres, Michael Barrantes, el mismo Bolaños, que están en cancha, tienen la cualidad, como para poder pegarle, muy bien al balón, vemos la reiteración, y está bien sancionada la falta, Jairo intenta girar, sobre su propio eje, y es derribado, por el futbolista, el defensor del equipo de Guadalupe. Inmediatamente se va a colocar, Michael Barrantes, llega también, Bolaños, es de Torres, y Mariano Torres, sí que ya la dijo, esta es mía, va a cobrar, el argentino Mariano Torres, Claudio, el repertorio de Torres, es muy variado, puede pegarle fuerte, al palo del arquero, o puede acariciarla, por encima de la barrera, creo yo, está Cristian también, para pegarle por fuera, atención, 75 minutos, buscando descuentos, a prisa, vamos a ver qué pasa, lo vive en Telestinca, viene el cobro, arriba, vamos, 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 goooool, 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 Bueno, una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Es un poema realmente, como acaricia el balón, guante en la pierna zurda, en el pie zurdo de Torres, dio muestra de toda la calidad en argentino, le pegó notable, inatajable, se paró ahí, Torres ya no llegaba nunca, 2 a 1 el partido y bueno, se vienen minutos realmente muy buenos en el juego. Aquí hay cambio en el cuadro de Guadalupe Daniel, ingresa con el número 20 el terreno de juego, Eduardo Juárez, se va con el número 10, Giovanni Campos de la Cancha. Perfecto, la variante segunda ya que realiza Heiner, segura en el terreno de juego y el partido en 76 minutos, con el 2 por 1 en el marcador, se vuelve a meter en el compromiso deportivo Zaprisa, el juego está todavía vivo, la moneda o el balón girando sobre su propio eje en lo más alto, todavía puede pasar cualquier cosa, vamos a ver si Guadalupe tiene la capacidad de mantener o incrementar la ventaja o el Zaprisa de empatar. Bueno, esto no desmerita en nada al equipo de Guadalupe que recibió un gol de pelota quieta, la verdad quizás. La única forma de momento. Es difícil contener cuando en este caso Zaprisa ha buscado por fuera, por dentro, por derecha y por izquierda, es difícil contener constantemente, después es difícil contener la calidad técnica de los futbolistas cuando le pegan de la forma que le pegó Torres para el 2 a 1. Esto no cambia en nada lo que ha sido el partido hasta el momento muy bueno del equipo que va ganando 2-1 que es Guadalupe. Y ahora el rebote por parte de Porras, llega Jekyll Medina, pelota elevada, la busca prisa en Bolaño, da baja Mariano Torres, llegaba Mauricio Montero, escondiendo, cuidando, protegiendo ese balón. Daría el momento oportuno para ir al dato claro del partido al minuto 32 de este segundo tiempo. El gol que en este momento le está dando la victoria al conjunto de Guadalupe lo marcó Jan Scott que suma 9 anotaciones en la primera división y no le marcaba el Zaprisa desde el 12 de septiembre del 2016 cuando jugaba con Iberia. Es el dato claro. Y ahí sigue la discusión el señor Chinchilla, le reclaman a Mauricio Montero que dicen que no lo tocó Ricardo Blanco y Mauricio por lo menos se muestra que está bastante dolido ahí de su pierna izquierda. El capitán del equipo de Guadalupe evidentemente los del Zaprisa reclaman por el tiempo y la actitud de enfriar el compromiso. Bueno, ahora dañe claramente el protagonismo recae sobre el árbitro, la verdad que tiene que saber cómo llevar este partido porque es indudable que Guadalupe va a querer que los minutos pasen y buscar todos los recursos para que eso ocurra. El árbitro es el que tiene que estar ahí e impartir lo que ya sabe por reglamento como para que el partido tenga la fluidez necesaria. Y acá vemos la reiteración. Montero va, ese vestido, ese vestido para mí con falta de blanco, después se puede llegar a exagerar y como estaba fuera del campo quizás después volvió a retornar al campo de juego. Y eso es lo que reclaman los futbolistas del Zaprisa. Pero es una función claramente del árbitro que ahora sí cobra protagonismo en los últimos minutos del partido. Ya en el minuto 79 y el partido levanta la ebullición. Aquí les voy a reportar el último cambio del Deportivo Zaprisa. El número 27 es el hombre que va a ingresar, Manfredo Galdes. ¿Se acuerdan del goberncito que le dio aquel gol milagroso al Zaprisa contra la escuadra limonense? Ese es el hombre que va para adentro en el terreno de juego, se va a ir rincando blanco el número 12 de la cancha. Sería la TNCR ya variante, la última por parte del Zaprisa. Mientras está siendo atendido fuera del terreno de juego Ronald, Mauricio Montero. Ya vamos para los 80 minutos. En esta etapa complementaria, quien su teletica, Canal 7. Ahí está Manfredo Galdes. Haciendo ya presencia en el terreno de juego. Y ahora cobraron el balón para el recién llegado Eduardo Juárez en el equipo guadalupano. Va Juárez. Presión sobre Eduardo. Marca sobre él. La bota termina escapando. Le marcaba Michael Barrantes de manos Aubrey David. Cobrando y dejando para Jekyll Medina. Nada más, Daniel, Claudio. Creo que con este cambio Aubrey pasa al sector derecho y Michael Barrantes se va a colocar en el centro de la defensa. Y ahora otra vez con la pelota. Sosteniendo la Swamberg. Hernández que intentaba hacer la compañía con Chirino. El balón escapó. Lautaro Ayala para cobrar. Ahí tienen a Heiner segura. Ahí le llama la atención a sus jugadores que les pide que... Está molesto porque no dejan entrar a Ronald Mauricio. Que también se metan en el juego y por ahí reclamaba que no ingresa precisamente Ronald Mauricio. Cuando recupera la pelota, recién llegado. Más redundante. El balón para Chirino y va a ver tarjeta. Aquí hay tarjeta amarilla. Ya le vamos a decir para el jugador número 20, ¿verdad? Para Juárez. Eduardo Juárez. Y se molestaron los morados porque no le dieron continuidad a la acción. Sí, justamente eso iba a comentar, ¿verdad? Porque el árbitro no deja seguir que tenía la posibilidad de esa pisa de poder terminar la jugada. Y ahora Michael Barrantes se va a animar a rematar. Barrantes abajo la pelota. La rebotan y la recoge ahora Lautaro. Y pone a correr otra vez a Jan Scott. Va buscando Guadalupe. Va Guadalupe buscando la oportunidad. Cierra las porras por la izquierda. Viene el centro y el toque arriba. Parecía que iba para adentro. Termina botándola Luis José Hernández. Y casi termina empujándola al fondo de la cabaña. Sí, la posición de Hernández fue buena porque cerró en una diagonal como tiene que hacer en la lateral. Y después, bueno, con buena fortuna porque la pelota prácticamente se la llevó por delante y la sacó al tiro de esquina. Hay un hombre sentido ahí, Felipe. Sí, el mismo Ronald Mauricio Montero. Y ahí la molestia de los morados porque entró para tirarse al centro de la calle. Y ahí dice que ya no puede continuar en el partido. El capitán del cuadro visitante. Bueno, tendremos algunos segundos más todavía de interrupción del juego. Cuando vemos la jugada en la cual Walter fue víctima de infracción. Y el árbitro toma la decisión de parar la misma. Creemos conveniente que aunque sea percibido con tarjeta amarilla, pueda seguir la jugada el equipo que va atacando. Porque claramente favorece al infractor ese tipo de sanción del árbitro. Pero acá, mientras pasan los minutos de ahí, es decir que, bueno, indudablemente esto de enfriar el juego le favorece a un equipo que va ganando de visita, que es Guadalupe. Y ya empieza con los cambios que hizo ahora con la entrada de Ugalde. Va a quedar partido, ¿verdad? Porque Michael Barrantes pasa a línea de defensores, como bien lo decía Felipe. Acá vemos la reiteración del primer gol, donde calcula mal a Aaron Cruz y se le va por encima. Para el 1-0 en el partido. Y esta es la jugada de la gran definición para mi gusto de Scott. Hizo un muy buen partido también. Una diagonal larga, una pelota profunda, que gana en velocidad y define muy bien. Y esto es un poema al fútbol, que pegó el remate realmente muy bien Torres para el 2-1. Para complementar el comentario, es decir que podemos ver un zapriza un poco quebrado, ¿verdad? Con gente de mitad de cancha para atacar e intentar empatar el partido. Pero también una mitad de cancha para las transiciones y los contraataques de Guadalupe. Se puede generar también ese tipo de ocasión al equipo visitante. Aquí el último cambio del partido, Claudio, se lo reporto. Ingresa con el número 26, Andréi Mora. Se va lesionado Ronald Mauricio Montero. Abandona el terreno de juego Ronald Mauricio Montero. Entonces el capitán del equipo guadalupano. Ya está Andréi Mora y lo tienen en pantalla. En el terreno de juego, 83 minutos, va a cobrar tiro de esquina a Guadalupe. Y se va Kevin Espinosa, se va a Lautaro, también a buscar oportunidad. Y Jason, en el equipo de Guadalupe, la pelota que venía al primer palo. Michael Barrantes aparece y envía el balón otra vez por fuera. Nuevo cobro de tiro de esquina desde el mismo vértice. Y la va a cobrar José Porras. Movimiento en el área, se le pliega esa prisa. Viene cerrando a Aaron Cruz a doble puño. Perigrosamente la pelota llegaba sobre línea. Y ahora Jekyll Medina para limpiar. Desaloja otra vez del área. No salió la pelota. Claudio Montes ahí sobre línea, pero dice que sí era asistente el señor. Dani Soho y que pertenece al cuadro. ¿Cuál es el humano, Claudio? Sí, el estadio estalla. La verdad está muy metida la gente también en el partido. Haciendo su papel en la afición. Una jugada extrañísima que picó el balón. No sé si picó afuera o no. El reclamo de Mariano es que dice que nunca salió. Pero bueno, ya habría que ver la repetición. Y el próximo domingo, Cartaginés frente a Guadalupe. A las 11 de la mañana. Quienzo Teletica, Canal 7. Lo que será ya... La quinta fecha, ¿verdad? Habrá mitad de semana. Pero hay que recordar que hay juegos que no se van a realizar. Porque precisamente la Liga Deportiva Alacuelense tiene cuatro llamados a la Selección Nacional. No se jugará el partido entre Cartaginés y Liga Deportiva Alacuelense. Ni el juego entre Herediano y el Deportivo Zaprisa. Fueron trasladados ambos choques. Y por ello entonces habrá actividad aquí en su Teletica el próximo domingo. Cartaginés, Guadalupe, 11 de la mañana. Aquí en su Teletica, Canal 7. Va saliendo Mariano Torres. Para el Deportivo Zaprisa. Llegamos a 40 minutos. Dos por uno. Arriba el cuadro guadalupano sobre el Zaprisa. Ya en la recta final. Control. Ahora de Manfred Dugalde. Otra vez para Mariano Torres. Mariano. Buscando Jairo Arrieta. Arrieta sostiene la pelota. Vuelve atrás. Dejando para Chirino. Le va a pegar Randy. Le trababan a Chirino. La vuelve a pelear. Ahora Manfred Dugalde. Aparece Hernández. Dejando para Mariano. Mariano busca. Con Bolaños. Bolaños la baja. La entrega para Swander. Se le daba a Swander Zúñiga. Y la salida ahora del cuadro guadalupano. La vuelve a recuperar Zúñiga. Que se baja para quitar Mariano Torres. Dejando con Chirino. Otra vez para Mariano. Michael Barrantes. La tiene Barrantes. Bolaños. Aubrey David. Centro David. Y el recorte defensivo. Y la vuelve a bajar Mariano Torres. Ahora con Michael Barrantes. Es el capitán del San Prisa. Filtrando para Bolaños. Va Bolaños. Está en el área. Intenta centrar Bolaños. Y el balón se va al tiro de esquina que pertenece al San Prisa. Bueno. Toda la insistencia del equipo local que va a buscar ese empate. Buen movimiento de Bolaños en esta jugada también para la habilitación de Michael Barrantes. Se viene el cobro ahora por parte del San Prisa. Viene el centro. Salía el guardameta. No pudo Torres. Quedó libre el balón. Termina sacándola también Lautaro. Y ahora la apertura de Mariano con Barrantes. Otra vez por derecha. Vamos a ver qué hace. El centro de Michael va cayendo. Y la va a rescatar Andrey Mora para la salida. Recién llegado. Se libra de la barca de Barrantes. Logra buena apertura. Cambios buenos. Llega Hernández. La quitó Sebastián González. Le quedó. Esa para el gol. 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 De Guadalupe. Gol. Mirada fija en la pantalla de Teletica. Deportes. El servicio es bueno. No pudo Hernández. La ganó Sebastián. Y la toca suavecito. Suavecito. Para que se vaya hasta el fondo de la cabaña del guardameta. Arón Cruz. Y el doblete por parte de Sebastián. El 3 por 1 en el marcador. Guadalupe arriba sobre el deportivo Zapriza. Claudio Fabián Cicia. ¿Quién te le pica Deportes? Bueno, un contraataque. Un desdoble ofensivo. Una transición excelente del autor del gol. Pero me quiero quedar también con el pase. ¿Verdad? Una pausa y un pase preciso. Y después toda la claridad para definir. Lo decíamos hace unos minutos. Zapriza va a quedar partido evidentemente. Buscando el empate. Cualquier pelota profunda. Atacando los espacios. Prácticamente va a quedar mano a mano. Pero la buena fortuna del autor del gol. Que en la barrida de su defensor rival. Cuando se barre el defensor rival. Él espera. Y después la gran definición con puntazo. Para poner este resultado. Que es un 3 a 1 en favor de Guadalupe. Zapriza intenta. Pero también le hacen pagar de contraataque. Y ahora va el cuadro morado. La pelota en el área. Y recoge el balón. Ahora la acción sobre el autor. Lo festejaron por todo lo alto. Vinieron los jugadores de la cancha. Abrazarse con segura. Con el técnico. Están viviendo momentos de mucha presión. Y esta victoria es determinante. Verá para ellos. Y el balde de agua fría. En el banquillo morado. Y por supuesto que toda la afición. Empieza a meterse con el cuerpo técnico. Incluso ya hay algunos problemas acá. De algunos aficionados. Y altercados en el sector de la platea. Seguramente Felipe. Daniel. Amigos televidentes. Este video de este partido. El cuerpo técnico de Guadalupe lo tendrá. Como algo atesorado. Porque es un partido realmente muy completo del equipo visitante. Hay que destacar y rescatar. Que con todas sus armas. Guadalupe ha hecho un gran partido en la tarde noche de hoy. Y ahora la pelota que va para Andrés Mora. Mora va llevando cuando llegamos a 44 con 30. Ya en el cierre del compromiso. Mando que vaya a agregar. Chinchilla y compañía. Desalocando la pelota. Mariano Torres. La iba a pelear Manfred Ugal. Le tendría chocando con el taro Ayana. Y señala la falta Chinchilla. El central del partido diciendo que pertenece al equipo de Guadalupe. Y ahí la coloca para cobrar la pelota Kevin Espinosa. ¿Cuándo vamos a llegar ya a los 45 minutos? Cobrando Espinosa. Buscando a Porras. A la marca llega. Botando el balón. Suander Zúñiga. Cinco minutos más Daniel. Perfecto Felipe. Nos vamos hasta el 50. En esta etapa complementaria. 95 de tiempo corrido. Borró la pelota Sebastián. Que ha tenido una muy buena tarde Sebastián González. Y ahora Manfred Ugal. De la pelota la buscaba Jairo Arrieta. Le va a caer otra vez al equipo de Guadalupe. José Rodríguez. Hacia atrás ahora el balón reventando para él. La pelota. La buscaba Ayana. ¿Qué dice Felipe? Bueno aquí se están metiendo con todo el mundo. A verles que hay unos pleitos también en el sector de la platea. La seguridad está tratando y evidentemente de corregirlo. Y todos en contra de Vladimir Quesada también. Sí, está molesta la afición con el técnico Vladimir Quesada. Obrideide dejando para Mariano Torres. Balón que va ahora al control, al manejo de Swander Zúñiga. Para Mariano Torres. Torres al frente. La buscaba Jairo Arrieta. Queda más suelto. Manolo Remonte. Pero ya había bandera arriba por parte de Soco. Ahí fuera de juego. Vemos la reiteración del muy buen pase. Y después ante la barrera de Hernández. Bien por González. Y después de encontrarse en esa situación que es difícil. Es decir, define como un centro delantero de mucha calidad, de mucha prestancia. Con mucha tranquilidad, ¿verdad? Hay mucha salpiencia. El puntazo. Cuando no tenés recorrido con la pierna. Lo que tenés que hacer es exactamente lo que hizo el autor de gol González. De gran partido. Como todos sus compañeros. Hoy redondeando un partido casi perfecto. El equipo de Guadalupe. Y ahora Hernández buscando la salida del Deportivo Zaprisa. Ya son 42 minutos prácticamente. Oferón 47 minutos. Dos minutos ya adicionales que se consumen. Su Ander Zúñiga saca la marca. Toca el balón para Máfre Dugalde. Que se libra también de la marca. Con permiso le dice Eduardo Juárez. Intenta superarlo nuevamente. Juárez que se paga para ganar. Y le comete en falta a Eduardo Juárez. Así lo indicó Chichilla al central. A veces uno ve las actuaciones de estos equipos. Daniel. Y dice bueno. Si Guadalupe siempre jugara así. Quizás no tendría problemas de ningún tipo. Y estaría optando por cosas interesantes. Este es un equipo que ha ido creciendo conforme pasa el tiempo. Bien dirigido. Por un Jeyna Segura que conoce a estos jugadores. Y maximiza. A cada uno de sus potenciales. Y eso también hay que darle la importancia que requiere. Ahora Mariano Torres. Abriendo la pelota Mariano. Randy Chirino. Que hace Chirino. Control de Randy. Busca sacar la marca de Sebastián. Sí que Chirino ya no pudo con Corras. Pero antes había falta así por parte de Sebastián. Y se viene tarjeta Felipe. Sí para el número 14. Para José Porras. Por tirar el balón después de que pintó el árbitro principal. Corras que llegó de variante en la etapa complementaria. Se gana también la amonestación. Cuando ya llegamos a tres minutos adicionales. Cinco jugadores amonestados en el equipo de Guadalupe. El cobro de tiro libre que va a realizar Barrantes. Movimiento en el área. Vamos a ver. Zapriza intenta. Al menos al segundo viene el centro cerrando el toque de cabeza en diagonal. Termina escapando la pelota. No le pudieron cambiar la trayectoria lo suficiente al balón. Nada más la peinaron para que terminara haciendo su trayectoria. Y va a ser Luis Torres el guardameta que va a sacar el portero Luis Torres. De este equipo de Guadalupe de Geiner Segura. Que está sacando victoria. Tres goles por uno. Sorren deportivos a prisa. Cuando ya llegamos a cuatro minutos en el tiempo adicional. Aquí en su teletica Canal 7. Siempre con usted. Y en el torneo de clausura. En esta tercera fecha. Le pega fuerte Torres. De cabeza ya. Barrantes. Devuelve con Aaron Cruz. Ya Cruz lo acompaña a la simpatina. Y ahora Aaron que busca Bolaños. Llega también Manfred Ugalde. Aparece Jason Prendas. La pelea Víctor Murillo. Amplía para Jan Scott. La va a recoger. Esto daba de autoservicio. De taconazo. La pelota en la mano de Luis José Hernández. Dice el central. Inteligente la acción de Jan. De llevársela de taquina. Jan está con mucha confianza también. Sabiador de que hizo un buen partido. Ha corrido realmente a destajo. Corre en defensa. Y también las diagonales. Son muy interesantes este delantero de Guadalupe. Y ahora la pelota que va hacia adelante. Medina llega a tratar de rebotar la pelota. Dice saque de puerta. Adrián Chinchilla y José Montes. El asistente de la espalda. Barrantes con Aaron Cruz. Y ahora Cruz presionado. Eso sí. En la marca de Eduardo Juárez. Que llega a ejercer presión. Y el árbitro central. El señor Adrián Chinchilla. Determina el final del partido. Victoria de Guadalupe sobre el Deportivo Zaprisa. Tres goles por uno en la ganilla. Felipe Castro quedas aquí en Teretica Deportes. Gracias Daniel. Aquí vamos a tener a Sebastián González. La figura indiscutible de este partido. Por lo que hizo en la cancha. Y por supuesto por el rendimiento. Démonos vuelta nada más para acá Sebastián. Bueno al final coméntenos si es el mejor partido que han hecho también del torneo. Y si lo tuvieron planificado también el estilo de juego para el Zaprisa. Creo que sí. El partido no estudiamos así. Veníamos de un partido buenísimo en San Carlos. Planteamos lo mismo y gracias a Dios se nos dio la victoria. En lo personal ha sido de los mejores juegos suyos. Dos goles. Un buen rendimiento. Sí claro que sí. Creo que esos son los mejores partidos que he jugado. Cuéntenos un poquito sobre qué tanto ha influido en su vida. Y en la parte deportiva también su padre. Que es un legendario arquero del fútbol nacional como Alejandro González. La verdad que como se dice. Cada día está ahí encima mío. Encima mío. Dándome consejos, ayudándome, motivándome. Porque eso es de mucha motivación también. Y creo que ese gol es para él y para mi madre. Gracias Sebastián. Muy amable. También aquí tenemos a Michael Barrantes. Volante del Deportivo Zaprisa. Bueno Michael. Cómo explicarle un poco la desesperación del aficionado hoy. Cómo explicársela a ustedes con su rendimiento en la calle. Yo creo que el rendimiento fue bueno Felipe. O sea yo creo que para nadie es secreto que perdemos el partido por errores puntuales. Pero yo creo que el partido lo hicimos bien. Estuvimos manejándolo. Tuvimos opciones para concretar goles. Pero a ver. Esto es culpa de todos. Pero perdimos por errores puntuales. Eso es lo que puedo decirle a la afición. Y la afición lógicamente tiene que entender. Pero bueno. Muchas veces es difícil explicarle lo que está sucediendo. ¿Son errores imperdonables en un juego de estos en casa Michael? Cualquier juego. Yo creo que no solo en casa. En cualquier juego. Lastimosamente. De ahí se nos van los tres puntos en casa que queríamos. Pero bueno. No pasa nada. Por dicha estar arrancando el torneo. Ahora poner a las barbas en remojo. Mejorar en lo que tengamos que mejorar. Y a seguir con la mente en alto. Michael. Si saca uno en cuentas rápidas. En una semana. Tres juegos en casa. Creo que era inesperado. Ahora este rendimiento en puntos para usted. Sí. Sí. Para nadie es un secreto. Que sí. La verdad que. A ver. No nos esperamos perder tantos puntos en casa. Lógicamente sin menospreciar a los equipos rivales. ¿Verdad? Porque nunca me ha gustado ser así. Pero bueno. Cuando Zapriza juega en casa. Es un equipo muy fuerte. Y lastimosamente. Pues esto. Este arranque de torneo. No. No es de lo mejor que queríamos. La presión es recuperar los puntos fuera Michael. Es una obligación ahora para el Zapriza. Yo creo que no lo podemos ver tampoco así Felipe. Yo creo que. El equipo siempre tiene presión. Siempre tiene que ir a buscar los tres puntos en cualquier terreno. De juego. Y la verdad que. Ahora. Pues sí. Como le digo. Sí nos da. Pues una responsabilidad más dentro de ese camerino. Que es muy fuerte. Que es una familia muy unida. El cual tenemos que ir a. Ahora sí ya no podemos dejar puntos regados. Termino con esto Michael. Está demostrando estas primeras fechas del torneo. Que el calendario. Y que el torneo va a ser parejísimo. No. Yo creo que. El cierre del torneo pasado también se dio. Yo creo que. De que. Se estaba tornando muy difícil. Yo creo que todos. Nos hemos preparado de buena forma. Y bueno. Este inicio de temporada ha sido. Yo creo que una muestra de eso. ¿Verdad? Gracias Michael. Buena vida. Muy amable. Muy amable a Michael Barantes. El buen defensor del Deportivo Zapriza. Bueno Jorge. Voy a ir con usted al estudio principal. Para el resumen de los segundos 45 minutos. Victoria de Guadalupe. Acá en la casa del Deportivo Zapriza. Perfecto Felipe. Gracias a todos los compañeros. A Claudio, Daniel y a todos los amigos y compañeros de la unidad móvil que nos dieron el servicio desde el Estadio Zapriza. Vamos al resumen de un segundo tiempo que trajo muchas cosas que vamos a ver de inmediato. Pura nanotecnología autolavable. Así es Lanco Máxima Armor. Por eso no se ensucia y dura más que todas las demás. Presenta el resumen del segundo tiempo. Lo decíamos en el primer tiempo. Guadalupe ha sido un partido correcto. Guadalupe le complicaba la vida al Zapriza. Que no encontraba mayores alternativas para hacerle daño. En este pase profundo de Sebastián González, Jan Scott hace hacia la pelota. Y creo que es lo que distrae a Aarón Cruz. Que claramente sale mucho. No mide bien el pique de la pelota. La pelota lo sobra, lo pasa. Y ahí está el primer gol del partido en 57 minutos. Hay un error de cálculo importante por parte de Aarón Cruz. Si le distrae un poco lo de Jan Scott. Evidentemente eso no le justifica el error que comete. Porque deja expuesto a su equipo. Y en este despeje. Atención porque se confía Medina. Y Aarón Cruz sale mucho de la portería. Lo que quiero hacerles ver es que. Si Aarón Cruz no hubiera salido tanto de la portería. Jan Scott no tiene necesidad de rematar con tanta premura. Pero Jan Scott lo hace porque ya Cruz le dio la oportunidad. Si Aarón Cruz se queda en la portería. Jan Scott hubiera tenido que avanzar. Y hubiera tenido que generar una jugada adicional. Para ver si puede o rematar de manera individual. O servirsele a alguien. Y ahí llegaba el gol. Hay un error compartido de Medina y Cruz. Que no se logran sincronizar bien. Y eso es aprovechado por Jan Scott. Mariano Torres al minuto 76. Descuenta. Y el Zapriza parecía se metía en el partido. Es un gran remate por parte de Mariano. Una gran jugada. Y este es un gran servicio. Un gran pase. Para Sebastián González. Que aguanta la intervención de Luis José Hernández. Y toca así. Suavecito. Por un costado. A la salida de Cruz. La verdad. El choque entre Cruz y el defensa. De alguna forma. Casi que dibujan. La frustración de un Zapriza. Que se tocó con un equipo. Que la verdad jugó muy bien. Guadalupe jugó muy bien. Muy ordenado. Nunca se desesperó. Supo manejar la presión que el Zapriza le ofreció. Y lo golpeó cuando más pudo. Aquí. Soportó muy bien González. La intervención de Hernández. Y el toquecito. Para marcar el gol. Que sería lapidario. Y ya de este 3 a 1. Una gran victoria de Guadalupe. Jugando muy buen fútbol. A un Zapriza. Que le costó un mundo. Desifrar lo que le ofreció. El rival hoy en día. Blanco. Máxima armor. Nanotecnología que no destine. Sus colores resisten el sol. Por eso dura más que todas las demás. Presentó. El resumen. Del segundo tiempo. Vamos de inmediato con el resumen de este partido. Goyo presenta. Las estadísticas del segundo tiempo. Bueno aquí están los datos estadísticos. Vamos a verlos. Hay un. Hay una confusión con respecto al gol. Supuestamente de Guadalupe. Sebastián González es el que marca el gol al 56-86. Algunos tienen la duda. De que hubiese sido Lautaro Jesús Ayala. Pero bueno. El reporte que tenemos es que es de Sebastián González. 56-86. Yagascota el 65. Torres al 75. Tuvo la peota más Zapriza. Sin embargo. Ojo. Vean que bien este dato. Zapriza disparó 10 veces. 5. A portería. Y ojo Guadalupe. Disparó igual que el Zapriza. Y tuvo 3 remates más a portería. Claramente. Esos goles. Ya. Capitalizados. Demuestran también la efectividad que tuvo Guadalupe. O sea. Guadalupe le jugó de igual a igual al Zapriza. Con sus maneras. Con el respeto a un equipo que llevó un poco más el control del partido. Pero Guadalupe lo hizo bastante bien. Cometió 17 faltas. 11 el Zapriza. 3 amarillas para el Lomorado. 5 para Guadalupe. Zapriza lo perdía. 3 a 1 como local desde el 5 de mayo del 2016. Cuando perdió contra la Liga 1-3. Y es la primera vez que Guadalupe vence a Zapriza. En la corte de historia que tienen los dos en primera división. Coyo presentó las estadísticas del segundo tiempo. Aquí está Ramón para que nos hable del tema arbitral. Y cómo estuvo el trabajo del cuarteto arbitral en este segundo tiempo. Delante Ramón. Desde ahora hubo mucho roce, hubo mucho contacto. Y probablemente vamos a ver si este es el gol. A quién se lo dieron y a quién se le debió dar. Vamos a las acciones. Mucha lluvia o mucho sol. Pero solo Coltex puede con los dos. Ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical. Copsur, muy a lo seguro. Presenta el análisis arbitral. Si este es el gol que se hace mención. Es el primer jugador que lanza el tiro. Porque no hay ningún contacto del segundo que va atacando. No hay posición de fuera de juego. Sale perfectamente bien. Y no hay roce. No hay nada que lo toque. Y por eso se le acredita al jugador. Que lo sacó desde su propio campo. Adicciones fuertes. En este caso, juego peligroso. No es para tarjeta roja. No hay contacto. Esta sí es ya definitivamente. Quítate que voy, como dicen por ahí. Porque le llega directo al jugador. Sin importar el contacto que pueda haber. Este fue Ricardo Blanco. Y en términos generales, yo creo que sí. Debió haber habido algún jugador expulsado. Esta aquí se precipita a Adrián Chinchilla. Porque perfectamente. No es que perfectamente. Debió haber dejado que la acción siguiera. Y luego amonestar. En términos generales, es un partido difícil. Que vamos a estar analizando todo esto en el resumen deportivo. Me interesa puntualizar que aunque hay errores. Es claramente del Zapriza. Nadie le puede quitar el mérito a un Guadalupe. Que me parece hace un gran partido. Hace un gran partido. 76.5 la trayectoria de ese balón. Desde la defensa de Guadalupe. Y el error de Arun. Que no mide bien el balón. Otro despeje largo. Vean la trayectoria. La indecisión entre Medina y Cruz. 82 metros recorrió esa pelota. Hasta que Jan Scott tocó el balón. Y aquí está también la velocidad de ese remate de Mariano. No era muy potente. Pero sí muy bien colocado. Ojo esta jugada. Muy bien Mora. La que hace Mora. El pase es perfecto. Buscando el espacio. Y lo que hace también González es notable. Soporta ahí la intervención defensiva. Y luego toca de esta forma. Para colocar entonces el marcador definitivo. De 1 por 3. La victoria que ha obtenido el equipo de Guadalupe. Muy meditoria hoy en Tibás. Vamos a hacer una pausa. Ya vendrá Kicel Sandoval. Y tendremos todos los detalles. Todos los goles. Y la repercusión de los resultados que ha generado. Esta fecha 3 del torneo de Clausura. Ya venimos. Ya estamos aquí con Kicel Sandoval. Para hablar de esta fecha 3. Que ha dejado resultados interesantes. Los 4 equipos tradicionales. Pues podríamos decir. A excepción del cartaginés. Que se le quemó. Casi se le quemó el pan en el horno. No la pasaron nada bien. Y algunos han aprovechado para distanciarse de la UCR. Guadalupe con este resultado sin duda. Y otros que vamos a repasar. ¿Qué tal Cristian? Hola Jota. ¿Qué tal? Buenas tardes. Podríamos decir que es la rebelión de los pequeños. Y también las ansias. Las ganas de no descender. Lo que en este momento está impulsando muchos equipos no tradicionales. A buscar resultados importantes contra los clubes. Que aspirantes a la posibilidad de quedarse con el título de fútbol de la primera división. Pero en un fin de semana convulso. Donde gritaron fuera Arnaz. Y fuera Vladimir hoy en el estadio Ricardo Zapriza. Así es. Pero vamos a iniciar con la liga de ascenso. Para ir rápido. Teniendo mucho que repasar. San Ramón desaprovechó su condición de local. Y empató a cero con Punta Arenas. Aquí están todos los resultados. Consultants pierde contra Palmares 1-2. Sporting San José 5-1 contra Urialba. 11 de abril ya hoy. 3-1 contra Uruguay. Liberia pierde en casa ante Jicaral 2-3. Empate a cero entre San Ramón Cartagena ante Punta Arenas. Y en otro resultado les contamos que Cariari y Azpú empatan a 1. A cero Puerto Golfito y Azcazú. Y a uno ADG contra Santana. Vamos a las imágenes de lo que pasó en el Guillermo Vargas Roldán. En este estadio con estas condiciones climatológicas. Con el viento tremendo que hace en San Ramón. Y el equipo local pasó complicado. Porque ven ustedes que cerca estuvo Punta Arenas. Darío en el marcador. Si no es por Guillermo Moreira. El guardameta local que tiene una intervención soberbia. Ven ustedes sobre la línea. Y la hora en el poste parecía que llegaba el gol para el visitante. Pero Moreira les dijo que no. Más intentos aquí del equipo de Ramonense. Ahora que es este equipo de Municipal San Ramón. Está muy clara también. Adelante un poco la pelota. El atacante del cuadro de San Ramón. Y muy bien la intervención del guardameta Guillermo Moreira. Y aquí con imágenes de los segundos 45 minutos. El equipo de Roberto Wong. El cuadro del Punta Arenas FC. Que llegaba a este compromiso. Con la posibilidad de sacar algún resultado importante. Como al final rescata ese punto. En esa siempre complicada cancha del Vargas Romero. Que buena intervención esta. Algunos tal vez con no tanta edad. Cuando digo. Puedo decir que esos dos equipos estuvieron en primera. Se preguntarán. Ah en serio. Si claro Ramonense estuvo en primera división. Y está intentando regresar. Pero hoy no fue su mejor día. Se dieron puntos. En el grupo A. Santana está líder. Junto con Punta Arenas y Jicaral. Además de Palmares. Todos con cuatro puntos. Buena Casteca tiene dos puntos en dos partidos. En este mismo grupo están Santa Rosa. Cartagena con un punto. Y Liberi Consultants todavía no suman. Y en el grupo B. Vemos a Sporting San José y Escazuseña siendo líderes. 11 de abril. Ha empezado bien. Victoria en un partido. Y tiene uno pendiente. Uruguay tiene tres puntos. Lo mismo tiene Curriodad. Con un solo partido. Tenemos más alternativas. Con Aspuma. Con dos puntos. Uno para Golfito Cariari. Y Turrialba por ahora no sabe lo que es puntuar en dos compromisos. Ahora sí. Vamos con el fútbol de la primera división. Que ha completado cinco partidos de la fecha tres. El segundo tiempo quizás fue el más destacado. Entre Pérez Celedón y el equipo de Grecia. Y eso lo estaremos revisando en instantes. Pero aquí está lo que ha ocurrido ya. Lo que está totalmente sentenciado. La victoria del equipo de San Carlos ante la Liga. El empate a dos que mencionaba entre Guerreros del Sur y Grecia. Que ofrecieron un gran segundo tiempo, Cristian. Sí. Además de un partido 4 a 4 entre Cartagena y la Universidad de Costa Rica. Histórico. Ya les vamos a contar por qué más adelante. Limón que venció 1 por 0 al Club Sport Herediano. Que el campeón está teniendo un arranque bastante flojo. Zapriza que cae también en casa contra el FC Guadalupe. Tres goles por uno. Y de momento el Santos de Guapiles. En partido que ya se está desarrollando la etapa de complemento. Está derrotando 2 por 0 a la Asociación Deportiva Carmelita. Ahora sí. Vamos con lo que ocurrió en el estadio Alejandro Morena Soto. Pero hoy. Porque en el Morena Soto hubo dos capítulos en esta fecha. El primero en el domingo. Porque los guerreros del Sur se enfrentaban a Grecia. En un partido que en la primera parte fue bien controlado por Pérez Celedón. Que fue el que más opciones de peligro ofreció. Y en el segundo tiempo Grecia se soltó un poco más. Llegaron los goles y vivimos un partido distinto. Y el Senpai tuvo esta. El mano a mano. Con Adonis Pineda. No supo definir bien el atacante de Pérez Celedón. Y se perdía la primera gran oportunidad. Un gran servicio. Para que el de Cerdas saca el portero. Vieron ustedes la buena intervención defensiva del conjunto de Pérez que evitaba la oportunidad de gol. Aquí está César Elizondo con remate cruzado. Y el primer tiempo terminaría con ese 0 a 0. Un poquito más de control por parte de Pérez. Pero con su juego directo no pudo sacarle provecho. Sí, y aquí con César Elizondo como protagonista en esta acción por el sector de la derecha. Luego está muy clara que le quedó a Pablo Escurra luego de un centro de tenis castillo. Que lo buscaba Josué Michel. Creció el equipo de Grecia en el partido ya en la etapa de complemento. Y aquí está muy buena consecución de pases. Primero de Diego Estrada hacia el futbolista Carlos Villegas que había ingresado de cambio. Y la pelota le queda de rebote a Javir Ordain para marcar el primero del partido en esta acción. Muy rápido iba a venir el tanto del empate. Al minuto 72, o sea un par de minutos después. El gol del empate de tenis castillo. Que aprovecha este mal despeje de la saga del cuadro de Grecia. Para colocar el 1 por 1 momentáneo del compromiso. Si este es un penal que no admite ninguna discusión. Elizondo es derribado por Adonis Pineda. Ahí toca la pelota Elizondo primero. Y Pineda lo contacta para el penal. La falta que es cobrada justamente porque Lorsotto. Este defensa que tiene una enorme certeza. Da una gran seguridad en este tipo de disparos. Al 78 le daba la ventaja a Pérez. Y aquí César Elizondo saca la mano. Una infracción muy clara. Muy muy clara. Que el mismo César ni siquiera reclamó. Porque ahí no hay nada que hacer ¿verdad? Y el cobro fue para Digo Estrada. Y al 85 lograba el gol que sentenciaba este partido. 2 por 2 terminaría. Al final hubo una jugada medianamente polémica. Una confusión entre el árbitro y el guardalilla. Que por poco propicia este gol. Le ascurra de tiro libre. Terminaba el partido. Y se dio una oportunidad para la polémica. Dichosamente el no entrar a la pelota. Pues se fumó. Todos terminaron. Estos equipos empataron. Y en un partido que manejaba con mucha claridad. Con mucha facilidad el Cartaginés. Al final sufrió. Y sufrió de más. Para lograr empatar contra el colero Universidad de Costa Rica. El partido parecía un paseo. De domingo por la tarde. Para el cuadro brumoso. Esto en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Cuando se dio la polémica. Que ya más adelante. Pues vamos a hablar de lo de Marcelo Hernández. Que no estuvo en la formación estelar. El que sí apareció fue Hernán Fener. Que llegó desde el banquillo. Para marcar de esta manera con pierna derecha. El primer gol. En favor del equipo del Cartaginés. Apenas arrancando el partido. Muy rápido. Iba a venir el mexicano Julio César Cruz. Para marcar el 2 por 0. Al minuto 30. Y parecía que Cartaginés. Se acercaba a una victoria cómoda. Tranquila. Placentera en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Y más aún. Cuando el mismo Hernán Fener. Con este muy buen gol. Vence la portería del equipo universitario. De Carlos Méndez. Y coloca el 37. El 3 por 0. Pero. Pero está Johan Condega. Viviendo un gran momento. Aquí antes de que terminara la primera parte. Condega logra descontar. Lo de Marcelo Hernández pasa porque el futbolista. Ya lo vimos. Ya vimos un mensaje de su representante. Aduce. Cuando vemos este gran gol de Condega. Pero es un golazo. El minuto 47. Aduce que él estaba lesionado. Y que Marcelo López presentó justamente por esa lesión. Bueno. Vamos a ver después cómo se desarrolla eso. Porque hay versiones encontradas que el Cartaginés no aclaró al final del partido. Ya vimos cómo Francisco Rodríguez marca 1. Y marcará 2 penales. Y sí. Cartaginés ganaba 3 a 0. Y la UCR le dio la vuelta. Y el marcador era de 4-3. Increíble. Hasta que el final del partido. Llega Néstor Monge. El minuto 90. Y salvó al Cartaginés. Creo yo, Cristian. De un ridículo enorme. Porque ahí ganaron 3-0. Y después que le dieran la vuelta en el marcador. Y habría sido desastroso para un Cartaginés que había empezado muy bien el partido. Así es. Desde 1966 no empataba el Cartaginés un partido 4-4 en campeonato nacional. Tocó hoy con la UCR que por poco, como decimos popularmente, se jala la torta ante los brumosos. Vamos a irnos a la pausa. Y ya regresamos para traerles más detalles de esta fecha 3. Hablaremos de lo que ha pasado con el campeón queridiano. También con el Zapriza. También con la Liga. Los tres grandes del fútbol nacional cayeron en sus partidos. Todo ese detalle lo tendremos al regresar. Y más adelante, por supuesto, Ramon Luis Méndez tendrá todo su análisis árbitra. La pago se vería. Marcelo Hernández. Aquí el representante de ellos, Cristian. La empresa Global Football Group afirma que Marcelo Hernández se presentó el jueves pasado. Aunque no entrenó con sus compañeros. Sí estuvo a disposición del cuerpo médico del Cartaginés por una terapia de una lesión que él tenía. Se dice que el día de ayer se le hizo un ultrasonido a Marcel. Y que se comprobó que tiene una lesión en el gemelo izquierdo. Y que al futbolista le preguntaron cómo se sentía. Y él expresó tener molestias. Y que por eso no quería jugar. Incluso él dice que el jugador está en su derecho a emitir un criterio de cómo se siente. Y evitar así una lesión más grave. El Cartaginés no lo convocó hoy. Y después adujeron que sí, que estaba lesionado. Y bueno, se ha hecho un manejo según dicta la nota de prensa de los representantes de Marcelo Hernández. Que no ha sido correcto porque incluso no se ha explicado bien por parte del Cartaginés qué ha ocurrido con Marcelo Hernández. Incluso ya vamos a escuchar a Martín Arriola, el único que se refirió. Lo que aduce el representante del jugador cubano es que hoy no jugó porque él no se presentó a jugar. Porque unilateralmente, por lo menos eso es lo que indica esto, Marcelo Hernández considera que hoy no estaba en condiciones para jugar. Y que tiene un ultrasonido que le respalda el diagnóstico de la lesión. Sí, aquí lo que es importante destacar es las declaraciones que ya vamos a escuchar entonces de Martín Arriola. Y de lo que hemos logrado indagar con respecto a lo del Cartaginés. Porque pareciera que el futbolista no quiso someterse a la situación médica del equipo como tal. Entonces ahí es donde entra primero la parte polémica alrededor de esto de Marcelo Hernández. Bueno, esto fue lo que dijo Martín Arriola. La verdad es poco lo que se habla del tema. Pero aquí escuchamos al técnico del Cartaginés refiriéndose a por qué se dio la ausencia de Marcelo Hernández el día de hoy con Los Blumos. Con el dolor del alma les voy a decir que no me voy a referir al tema. Los que me conocen saben que soy una persona de decir las cosas como son. Bueno, lamentablemente y contra todo mis principios voy a tomarme una pausa y no voy a opinar del tema. Me encantaría. Creo que ustedes y la gente, por sobre todas las cosas, el aficionado a Cartaginés merece saber lo que sucede. Pero no me voy a referir al tema. Bueno, el comunicado asegura que se le quiere aclarar a la afición de Cartaginés. Dice el representante de Marcelo Hernández que hay una cláusula de salida que hay que cumplir. Y eso no sería cuestión de que el jugador es malagradecido. Creo que todos hemos sido testigos de que el jugador ha dado la última gota de sudor en la cancha. Al día de hoy lo que dice el representante es que Marcelo es jugador del Cartaginés y su estatus es lesionado. Punto. Pero bueno, ya escucharemos cuando Martín quiera referirse, lo dirá. O el gerente, o un comunicado, o alguien diga qué es lo que ha pasado. O ratifiquen justamente las palabras del representante del jugador cubano Marcelo Hernández. Veremos qué sucede entonces. A esperar. A esperar nada más la reacción con respecto a lo de Marcelo Hernández. Y seguimos porque Limón sigue alargando el momento complicado del herediano en el arranque del torneo. Los caribeños consiguieron su segundo triunfo. De manera consecutiva. Y alargaron a siete los partidos de Hernán Medford sin ganar con el herediano. Porque hay que recordar que cuando Herediano pierde el título contra el municipal Pérez Celedón, tenía cuatro partidos de Medford sin ganar y ya suma tres en este arranque del torneo. Partido muy parejo. Partido muy complicado en una cancha que por sí sola es difícil. Aquí esta acción que se anula cuando intentaba el cuadro del herediano llegar al primer gol. En esta acción donde se señala el fuera de juego. Una acción que es bastante clara. Y luego acá que también termina siendo muy clara la forma en que se desplaza el jugador Cristian Reyes al volante limonense. Y Alexander Espinosa. La ratita Espinosa vence de esta manera al guardaveta. Daniel Cambronero para el uno por cero. Minuto ochenta y siete. Y que bastó para esa victoria. Y a esa hora era imposible de Herediano reaccionar. Que Herediano por cierto hizo muchos cambios con respecto al partido del miércoles anterior. Y como que una vez más vuelve aquel síntoma de estar variando la titular. No ha encontrado todavía la forma Herediano. Y Limón lo exhibió hoy haciendo un gran partido del cuadro limonense. Y sacando una victoria que celebró su afición por todo lo alto. Así que Limón consigue el triunfo en casa ante el club espor Herediano. Otro equipo que jugaba de local y se enfrentó a un plantel que sigue siendo una tendencia. Después de lo que vimos en el torneo pasado fue la Liga. Y el que mantiene esa tendencia es San Carlos. San Carlos que estuvo muy cerca de eliminar a la Liga en el torneo pasado. Que lo llevó por severas complicaciones. Bueno ayer igual. San Carlos ofreció su versión ofensiva. La Liga también. Porque claramente era la obligación de los manudos. Pero San Carlos también tuvo lo propio. Aquí Rojas Rojas. Que en Alucía le desequilibraban dentro del área. Y recibió la tarjeta amarilla. Ahí está el cuerpo a cuerpo. Que no logra aprovechar Rojas en su intento por disparar. La Liga utilizó este recurso de los centros. Y aquí por poco McDonnell logra sorprender a Marco Madrigal. Que debo decir tuvo una extraordinaria reacción. Ante un remate muy justo. Con una distancia muy corta. Y buenos reflejos por parte de Madrigal. Y la mejor de todas para la Liga fue esta. El centro de Lassiter. Y como Robert Rojas no puede ajustar bien. Y la pelota se va por encima apenas. Fueron cambios que la Liga Deportiva La Jolense intentó en la etapa de complemento. Entró bien Ariel Lassiter. Pero San Carlos poco a poco se metió en el partido. La llegada de Diego Madrigal. La llegada de Luis González. Y también de Albert Villalobos. Que había ingresado por Álvaro Saborío en la primera mitad. Le crearon muchos problemas a la Liga Deportiva La Jolense. Que volvió a denotar algunos problemas principalmente por las bandas. Aquí está Diego Madrigal. En la primera que tenía ya daba un aviso al palo del guardameta Patrick Pemberton. En este momento con esa acción de pierna zurda. Y estuvo muy cerca al cuadro de San Carlos. La Liga fue creciendo en el partido. Esta de Jonathan Moya. Y la forma realmente salvadora en que el guardameta Marco Madrigal impide el gol. Luego de una muy buena corrida de Ariel Lassiter. La pelota que prácticamente ingresaba. Y muy bien el guardameta. Y aquí sobre el cierre del partido. Albert Villalobos es el que inicia la jugada. El tránsito con Luis González. Y la forma en que le cae nuevamente el balón a Albert Villalobos. Para colocar el 1 por 0 al minuto 86. Silenciado el Morera Soto. Y muchos aficionados que se fueron con el grito. De fuera, fuera Hernández. Ayer en el Morera Soto. Si es que Galajuela sin discusión hay mucha presión. Y la actualidad. Lo que ha cosechado la Liga. No sintoniza justamente con la expectativa que ha ofrecido el equipo manudo. Antes de arrancar el torneo. Pausa. Pausa para hablar del Zapriza y la gran victoria de Guadalupe 22. Y también para regresar con Ramón Luis Méndez. Que tendrá el análisis arbitral. Y todos los números de lo que ha dejado estos resultados en la tabla de posiciones. Eso lo veremos también. Esta jornada al vencer al Deportivo Zapriza. Tres goles por uno en el estadio Ricardo Zapriza. En una fecha donde se revelaron los equipos no tradicionales. Perdió la Liga. Perdió el Ediano. Y perdió el Deportivo Zapriza. En un encuentro donde los Morados otra vez. Al igual que los últimos partidos. Con mucha más claridad en el primer tiempo. Pero evidenciaron nuevamente algunos problemas defensivos. Que si le pasan una factura enorme al Deportivo Zapriza. Y hay que hablar muy bien de Guadalupe. Porque hizo complicada la tarde para el Zapriza. Empezando por esta oportunidad muy clara. Que al final de la primera parte. Ricardo Blanco salva sobre la línea. Esta fue la opción de peligro más clara. Junto con el remate que vimos de Barrantes. Que se dio en el primer tiempo. Y para el segundo tiempo. Pues Guadalupe mantuvo su orden. Nunca se salió de la disciplina que pretendía. Y este es el pelotazo. Sebastián González buscaba contactar a Jack Scott. Scott hace un movimiento hacia la pelota. Y Aaron Cruz pues esperando el movimiento no midió bien la trayectoria del balón. Y el balón le supera. Le pasa por encima. Un error de cálculo tremendo por parte del guardameta del Zapriza. Y de esta forma al minuto 57 se abrió el marcador. Y aquí otro pelotazo más. Y otra indecisión. Otra falla en la comunicación. Entre Aaron Cruz y Medina. Medina cree que Cruz tal vez llega. Cruz cree que Medina puede hacer la intervención. Me parece que Cruz sale demasiado largo de la portería. Porque lo que decía Christian ahora. Si Cruz no sale. Jack Scott no tiene por qué rematar rápido. Hubiera seguido con la pelota. Evidentemente generando peligro. Pero su ángulo se reduce. Ante la salida del Cruz. Eso le simplifica un poco. Allá que esconde la definición. Y así el 2 por 7. El 2 por 1 de esta manera. Mariano Torres le daba un alegrón de momento a los aficionados del Zapriza. Con una ejecución de Maestro Sobria. Pero Guadalupe que estaba haciendo un gran partido. Y este gran pase. Espectacular. Demora con Juárez. La combinación adelante para el futbolista Sebastián Gorsales. Y no solo el pase. Sino la definición. La definición del futbolista Sebastián Gorsales. Es espectacular. Ante la salida del guardameta de Aarón Cruz. Ahí la forma en donde le sale la chique. Y con un toque realmente de maestro colocaba. El 3 por 1. Una victoria realmente de sorpresa del cuadro de Guadalupe. Sobre el deportivo Zapriza en el Estadio Morado. Pero muy meritoria. Sin duda el trabajo que hizo el cuadro guadalupano hoy ante el Zapriza. Ramón. ¿Cómo estuvo el arbitraje? Sí, bastante. Mucho contacto. Vamos a verlo de una vez. Porque si los árbitros definitivamente hay que inyectarles más fuerza aquí. Primero que todo vamos a ver esta acción. Donde sale perfectamente desde su propio campo. Y además de eso los jugadores están habilitando. Buenas decisiones de los asistentes en este juego. Pero se lo dio Grecia. Aquí otra más. En fin. En estas hubo situaciones acertadas en lo que respecta a esa regla. Una acción de fuera de juego bien señalada. Ahí no hubo un problema. El problema se da ya cuando hay el roce directo. Cuando hay el contacto. Cuando existe la patada. Como esta seguidilla que vamos a ver. Porque 3, 4, hasta 5 jugadores perfectamente expulsados. Se debió haber dado en esta fecha planchetazos tremendos. Patadas literalmente al contacto directo del jugador. Y es que esto no es el fútbol. Este tipo de acciones, estos majonazos no da. Pero mientras los árbitros lo permitan. Vamos a ver estas patadas. Esta es una patada sin balón. El jugador cae. Se enoja. Y entonces el árbitro lo amonesta por el irrespeto. Está bien. Pues es que también los futbolistas necesitan la protección. Ante este tipo de situaciones de agresión. Y al final de cuentas no lo hubo. Este es un majonazo también en el juego de ayer de Liga Deportiva La Bolense. Donde André y Vega nada más amonesta. Pero podemos ver la acción. Donde el jugador Manudo ahí le pone el pie en la espalda. Luego como que aquí dice no, yo no fui. Pero ya había hecho el roce. Este aquí pide rojas penal. Pero solo él sintió el penal. Bien amonestado por la situación. Aquí está. ¿Qué puede haber ahí? Absolutamente nada. Simple y sencillamente pega mal el balón. Y eso hace que él caiga. En unas cosas, cuando es la amarilla, los árbitros ciertos van bien. Lo en relación de penales. Bien sancionados. Prácticamente no cabe la menor duda. Hay un penal en el juego herediano, Limón Herediano. Donde innecesariamente, bueno, ese ya es otro punto. La cosa es que si hubo falta. No hay nada que reclamar. La acción es evidente. Por eso uno dice que porque unas veces sí y otras no. Aquí está el árbitro prenda sancionando estos penales en el juego de Cartaginés. Y la universidad, no cabe duda. Y aunque el partido haya terminado, también los jugadores pueden ser amonestados. Vamos a ver ahora cómo se da con Rojas. Otra patada fuertísima. En fin, hoy fue un... La verdad que fue situaciones bastante fuertes. Y lo peor es que no se amonesta. Este gol causó polémica en algún momento. No hay fuera de juego ni nada. Y tampoco hay un contacto de un jugador, compañero del que lo lanzó. Entonces se le da definitivamente al primer lance. No cabe duda al respecto. El juego fuerte se dio. No se aplicó la ventaja. Se molesta el jugador. Bota el balón. Y para una tarjeta amarilla. La visión no puede sacrificar. Detener el juego por una simple tarjeta. Fuera de juego, los jugadores tienen que saber que lo único que detiene el partido es el silbato. No la bandera del asistente. Y eso hace que entre en un error. Dichosamente no hubo gol. Pero fue mancomunado. Definitivamente no debió haberse dado eso. Una amonestación, repito, la de Mariano Torres. Cuando ya el partido ha finalizado y quiere seguir reclamando. En términos generales quedó que brilló el fútbol fuerte y malintencionado. Aquí está la tabla de posiciones. Limón es el líder. El equipo de la tromba del Caribe está al frente de la clasificación con 7 puntos. Y le persiguen la UCR con 5. Cartaginés con 5. Pérez Celedón con 5. Y San Carlos con 5. Solo Cartaginés de los tradicionales está dentro de los 4 primeros. Después viene Zapisa con 4 puntos. Y vamos a la siguiente parte de la tabla. Donde encontramos a La Liga con 4. A Grecia con 4. A Guadalupe con 4. A Herediano décimo con 1 punto. Y Santos y Carmelita, pues sin puntuar, parece que Santos podría sumar sus 3 primeros puntos. Y enviaría a Herediano al undécimo sitio en esta clasificación. La acumulada, Cristian. La acumulada tiene a Grecia con 28 puntos. Y nótese cómo la diferencia de puntos se mantiene exactamente igual. Limón con 27 puntos. Guadalupe con 27. Ya le sacaron 12 de diferencia al equipo de la Universidad de Costa Rica. Santos con 25, pero podría llegar a 28. Y el que se metería en problemas es Carmelita. Que tiene 9 de diferencia el cuadro Verdo Laga en el puesto número 11 con respecto a la Universidad de Costa Rica. Que es último con 15. Esta es la próxima fecha para el miércoles 2.30 de la tarde. Carmelita contra Limón. Partido que usted podrá ver en T de más. Grecia contra la UCR 3 y 5 de la tarde. Para las 6 de la tarde, San Carlos se enfrenta a los Guerreros del Sur. A las 8 y 5, Guadalupe contra el Santos. Y partidos que no se van a jugar este miércoles, sino el 27 de febrero, Cartagena de la Liga. Y el 17 de abril, Herediano contra el Zapriza. Ya Cartagena mandó un comunicado diciendo que ellos no tenían oficialmente como lesionado a Marcelo Hernández. Pero de eso estaremos hablando en las ediciones de Telenoticias. Por cierto, ya Telenoticias, en su versión dominical, viene inmediatamente. Gracias Ramón, Cristian y a todos ustedes por acompañarnos aquí en Teletica. Que la pasen. Gracias Ramón.